Un paseo con ovnis, espíritus y extraterrestres no pasa en un viaje de todos los días, pasa en un viaje a otra dimensión, un programa paranormal que no lo escuchas en ninguna otra frecuencia, un espacio para descubrir espacios donde lo irreal cobra sentido y el misterio no se oculta. Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, los sábados y domingos desde las ocho de la noche, solo aquí por Radio Capital, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Un proyecto científico de escala mundial busca establecer contacto mediante señales de radio lanzadas al espacio. Llegará el día en que nos contesten al otro lado de la línea. Esta noche trataremos el tema del proyecto CETI en busca de inteligencia extraterrestre. Hola, muy buenas noches, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa ahora a nivel nacional. Muy buenas noches, queridos viajeros y dimensionales. Empezamos el episodio 420 con un programa y un invitado muy especial. El proyecto CETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Es un proyecto que viene de los 70, fue auspiciado por la NASA, organizado por la Universidad de Berkeley y de alguna manera lo que buscaba era tratar de encontrar, imagínense ustedes, vida extraterrestre inteligente. Ya sea por medio del análisis de señales de radio capturadas por diferentes radiotelescopios o bien enviando mensajes de distintas naturalezas con la esperanza de que seamos escuchados o de que logremos captar alguna señal de radio inteligente. Han pasado los años, la búsqueda sigue adelante, ahora más impulsada porque tenemos una tecnología cada vez mejor para captar estas señales y con naves espaciales lanzadas por la NASA que ahora están buscando y han detectado planetas muy parecidos a la Tierra. Los denominados exoplanetas, o sea, posibles planetas que giran alrededor de un sol y que podrían tener todas las condiciones para albergar vida. Es allí en donde los radiotelescopios de todo el mundo se están dirigiendo para ver la posibilidad de captar señales. Este proyecto CETI, que es de búsqueda de inteligencia extraterrestre, tiene un correlato, tiene aquí una representación aquí en el Perú. En CETI, Perú, justamente estará aquí con nosotros esta noche un destacado científico, el doctor Jorge Herod. Él es máster en ciencia y doctor en filosofía por la Universidad de Stanford, director del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica. Él estará esta noche con nosotros para hablar de este tema tan controversial acerca de la posibilidad de vida extraterrestre, pero desde el ángulo estrictamente científico, desde la búsqueda que se realiza ya desde hace muchos años, tanto en universidades, institutos, observatorios, astronómicos, pero desde el punto de vista científico, porque ya es parte de la búsqueda científica de vida extraterrestre, en este caso de CETI a través de las señales de radio. Uno se preguntará, en tantos años de búsqueda, ¿alguna vez recibimos alguna señal que venga de inteligencia extraterrestre? Bueno, pues esta noche hablaremos también de esa señal que fue recibida en el año de 1977. Una señal que sería tan sorprendente que el científico que la detectó imprevistamente puso al costado de la página de la hoja impresa por computadora que había detectado esta posible, esta supuesta señal extraterrestre, puso una expresión de asombro y quizás de asombro aterrorizado. Puso ¡guau! Y es por eso que esta señal es llamada la famosa señal ¡guau! De este y otros temas, ¿no es cierto? Del Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica, el trabajo que viene desempeñando. También hablaremos esta noche de que el doctor Heró ha hecho investigaciones con respecto a estas extrañas luces que se vieron durante el terremoto del año 2007. Ustedes recuerdan que el 2007 no solamente fue aterrador por la fuerza que tuvo, por la catástrofe que hubo en el Sur Chico, ¿no es cierto? En Chincha, en Pisco, en Ica, acá también en Lima, ¿cómo no? Sino porque durante el sismo se vieron extraños resplandores en el cielo que causaron pánico y que algunos lo vieron como señales divinas, ¿no es cierto? Bueno, el doctor Heró también ha hecho investigaciones al respecto, así que nos tiene que hablar mucho y sobre todo ver desde el punto de vista científico cómo va esto de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Así que esta noche no se pierdan nuestro programa y que además tendrá a partir de las 10 y cuarto un interesante, vamos a decir, una interesante conversación sobre un tema que también es apasionante y apasionado, es el tema de los animales extraordinarios que supuestamente no existen, pero muchos testigos dicen que existen. Vamos a hablar de criptozoología, pero esto a partir de las 10 y cuarto con un grupo de jóvenes interesados en este tema que tienen mucha información al respecto. Así que no se pierdan esta noche, nuestro programa está muy cargadito de información con respecto a estos temas controversiales y que a veces algún sector de la opinión pública dice esto no es real, no existe, pero esta noche vamos a hablar estrictamente de ciencia, ¿no es cierto? Vamos a hablar de radioastronomía, vamos a hablar de astronomía, de cosmología y vamos a hablar de la búsqueda científica de inteligencia extraterrestre. Así que no se pierdan este programa y en este momento, siendo las 8 y 14, abrimos nuestro fondo capital para que ustedes, queridos amigos, nos llamen al 222-0575, 222-0580, 222-0711 para que nos cuenten aquella experiencia en esta noche, noche de ovnis, ¿no es cierto? Vamos a hablar, para que usted nos cuente sus experiencias con respecto a este tema, sus anécdotas y a nuestros amigos de provincia, ya saben, de Chimbote, Chiclayo, de Piura, Suyana, La Merced, Iquitos, Pucalpa, Cerro de Pascua, Andahuayla, Cerequipa y Huancayo, nos pueden llamar también al 0800-24802. 0800-24802, pero esto después de la pausa. Son las 8 y 15 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 16 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anturichoy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. El proyecto CETI, en busca de inteligencia extraterrestre, es el programa que esta noche trataremos. Vamos a estar acá en cabina, el doctor Javier Heró, él es director del Instituto de Radio Astronomía de la Universidad Católica de Perú. Bueno, vamos a recibir la primera llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, Anturichoy. Hola, ¿qué tal? Con quito de gusto. Con Erick. Erick, ¿dónde nos llamas? De ATE. De ATE. Cuéntanos, Erick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, es que yo quiero saber si usted reciba un mensaje que se le envía esta semana. Ah, sí, claro, Erick, yo recibo todos tus mensajes. No, no. La historia que comentaste, que me quedó impresionado, esa del famoso zombie de Huancayo, ¿no? Ajá. Y la última también la recibí, este, mi querido Erick. Sí, en ese mensaje de que hay enviarnos donde la acción del oro y los zombies. ¿Del oro y los zombies? ¿Perdón, de qué, me dices? Del oro y los zombies. El oro y los zombies. Me gustaría que lo compartan nuestros oyentes, este, mi querido Erick. Sí, eso es lo que mencionas aquí, este, internet, cuando empecé a History Channel y vi en Guarama llamado Alienígenas Ancestrales. Alienígenas Ancestrales. Ajá, donde vi en ese documental donde decía que había una ciudad antigua en el Perú, llamada Paititi, que se llamaba Ciudad Dorada, donde había una gran cantidad de oro y que los españoles nunca lo encontraron. Y que hay un rumor decía que en una laguna que se llamaba por Ayacucho estaba detrás de todo ese oro, escondido. Ya, ok, ok. Bueno, fíjate, el tema del Paititi es uno de los grandes temas de los misterios aquí en el Perú. ¿Es cierto? La supuesta gran ciudad perdida del Paititi, que mucha gente lo quiere buscar, la ciudad de oro, la ciudad dorada, en donde cuando llegaron los españoles, los incas, llevaron todo su oro. Y muchos dicen que no era oro exactamente metálico, sino era más bien el oro simulizado en la sabiduría que había, ¿no? Algunos sitúan el tema del Paititi, de la ciudad de Paititi, en Madre de Dios. Algunos afirman que está en la meseta del Pantiacoya, ¿no es cierto? Y yo he hablado con mucha gente, el padre Polentini, por ejemplo, tiene un libro, ¿no? En busca del Paititi, el padre que está, él dice que llegó ahí, he conversado con Iwaki, ¿no? Raúl Iwaki, que ha escrito varios libros, Operación Paititi, por ejemplo. Y algunos de estos investigadores y exploradores que supuestamente han llegado o dicen haber llegado y que hablan de frustradas expediciones, ¿no? De políticos muy conocidos, ¿no? Y hablan de que algo ocurre que no puede llegar al Paititi, pareciera que, y algunos lo relacionan con el tema extraterrestre. Algunos afirman, por ejemplo, el contactado González, que ha pedido González, no es su nombre, que él dice haber llegado también a la cercanía del Paititi y afirma ver que cerca ahí hay una base extraterrestre, la denominada y famosa base azul, ¿no? Sí, o sea, hay mucho, se habla del tema, hasta el momento no se ha llegado, algunos afirmaban, yo curiosamente te comento, Eric, hace unos años leí un libro de turismo en el cual decía de que toda la superficie terrestre del Perú había sido aerofotografiada y por satélites también, pero veo que había una zona que nunca había podido ser tomada con foto satelital, que justamente era la zona de la meseta del Pantiacoya, porque era permanentemente cubierta por nubes. Y muchos afirman que allí estaría probablemente el Paititi. Y hay mucho que hablar, un programa especial sobre el Paititi, pero mira, fíjate ahora que lo has mencionado, Eric, a ver si haremos un programa al respecto. Que hayamos hecho algo parecido, pero no un programa especialmente dedicado al Paititi. Gracias, amigo. Una llamada. Aló, buenas noches, con gusto. Aló, buenas noches, autor, le habla José de la Ustina. ¿Cómo estás, mi querido José? Como está, autorazo. Como siempre es muy difícil a la hora de entrar. Sí, sí, pero bueno, siempre tienes la santa que te vas a estar entre las primeras. Sí, doctor, justo, sí, justo, doctor, dos puntos. El primer punto sobre eso de que las expresiones sobre el Paititi y esto del oro, mi abuela me contaba que la gente antigua decían de que cuando uno iba en busca del oro, la gente, los que cuidan supuestamente el oro, saben si una persona viene por avaricia. Si es por avaricia, simplemente no se le da el lugar exacto del oro, que no solamente es físico, sino también es el conocimiento. Así es. Y esas personas que se cuidan supuestamente, es una gente ya mayor, a través de ellos de la mirada pueden saber si vienes por avaricia o vienes por a... porque dicen que cuando ese oro se usa para producir riqueza y contribuir al desarrollo de la comunidad, se te entrega, pero ellos te leen, y esas personas son capaces de... O sea, se tienen esa facultad de ver realmente qué es lo que tienes en tu alma, si es para el bien o para el malo. Y otra cosa también, doctor, sobre el tema que va a tratar sobre esto de los mensajes a otros planetas, yo diría que por más mensajes que manden, yo creo que los extraterrestres saben, están acá y saben supuestamente de cómo se llama, ellos saben perfectamente de que cada mundo tiene sus leyes, ellos saben de que si contactan con los seres humanos de acá, y si ellos le entregan, como dice, su conocimiento, su tecnología, ellos saben que el ser humano está en una etapa en la cual es muy destructivo. Usted verá, por ejemplo, que Estados Unidos ni bien desarrolló la bomba atómica, la lanzó pues sobre Japón. Y no solamente eso, sino que hace poco nomás se celebró, creo, el Día de Acción de Gracias, donde, bueno... El San Timing Day. Sí, donde un grupo de colonos que logró sobrevivir el invierno, con la ayuda de más semillas que le dieron los nativos, pero usted verá ahora que, ¿qué hicieron los colonos europeos con los nativos? Los exterminaron, prácticamente. Y el contacto de Europa con América ha provocado la muerte... Yo le digo, yo he escuchado a varias personas que conocen el tema, dirían que entre 90 a 100 millones de nativos americanos murieron, no solamente por la esclavitud, el maltrato, sino la viruela... Las enfermedades que fueron traídas de Europa, ¿no? Sí, con esto el holocausto y todo lo demás se queda chiquito. Doctor, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, son esos capítulos de la historia en los cuales el hombre en su expansión llegó a otros continentes y trajo lo bueno y también lo malo. En fin, una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con qué te lo gustó? Con Elio de Acción de Chicote. Me parece que no entra bien la llamada. ¿Cuál es tu nombre? Elio de Acción de Chicote. Elio de Chimbote. Muy bien, Elio. Un fuerte abrazo para toda la gente de Chimbote. Ojalá que, porque te cuento que no te estoy escuchando bien, pero vamos a tratar a ver si podemos mejorar la comunicación. Sí, se escucha claro. Yo a ti no te escucho tan claro. A ver, pero cuéntame, a ver, a conversando, vamos a ver si se va aclarando la comunicación. ¿Cómo estás? Sí. Yo, 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 yo estaba tratando tú de ir, el terremoto que hubo en el 2017 y en Tifo, ¿no? Bueno, yo estuve allá por trabajo también, ¿no? Pero fue una, pero sí, como que cuando salió el mar, ¿no? O sea, prestando la salud, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Pero todo eso es la pregunta y la respuesta es que, ¿qué es para que no pase esto, ¿no? No, sinceramente, es una pregunta, porque no se puede contestar, ¿no? Sí. Hubo como una especie de... Elio, la verdad que, la verdad, ¿sabes qué? Pareciera que tu comunicación viene justamente de Ganímedes, ¿no? Se escucha un poco extraterrestre, ¿no? Te pido, por favor, que nos vuelvas a llamar, porque lamentablemente la comunicación no entró con la claridad que se merecen nuestros oyentes. Así que, vuelve a llamar, por favor, querido amigo. Otra llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, Torchoy. Hola, ¿qué tal? Con quinto de gusto. Con Josué, San Miguel. Hola, Josué, ¿cómo estás? Aquí, llamándole. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Nada, ahora que estás hablando del tema OVNI, ¿no? ¿Qué novedades? Sí. He estado conversando con usted últimamente algunas cosas, ¿no? Pero se me había terminado la llamada rápidamente, ¿no? Con lo que le quería comentar, pero... El fin de octubre había visto un OVNI, pero quería preguntarle si algún oyente, alguien reportó algo, de lo que había... de haber visto algo en el cielo, como... ¿Pero qué es lo que tú viste, este, Josué? Sí, fue en Breña. Breña. Habrá sido 30 de octubre, 9, 30 o 10 de la noche, no recuerdo. Ya. Era una... ¿cómo se llama? Un objeto que era rojo, que se movía, pero parecía, como es un avión, pero no tenía luces ni hacía bulla. Ya. Y se desplazaba hacia arriba. ¿Cómo hacia arriba? ¿En forma vertical? En forma oblicua. Oblicua. Pero venía de... como si venía del norte... de norte a sur. ¿Por qué no podía ser un avión, este, Josué? Sí, por eso le digo, uno... cuando se habla de OVNI, eso también algunos sí te lo han precisado, la terminología. Sí. Este, no se les implica a algunos como tienen, este, algo sobrenatural o... o extra divisional. También puede ser, este, tecnología de alta, ¿no? Este, avanzada, que usa las potencias. O también puede ser, este, un fenómeno... hasta, este, metrológico, ¿no? Claro. No, pero yo... más que todo... Pero le decía algo extraño que vi ese día, que me había olvidado, no le había comentado yo los últimos llamados que he tenido. Pero que sí me había querido comentarse la última vez, pero se me pasó. ¿Qué pasó? Se me pasó, yo le digo. Ah, ya. Se me pasó comentárselo si... si ese día 32 de octubre, ante las 9 y la 10, nadie vio algo por ahí. Claro, ahora, lo que yo quería un poco preguntarte es por qué... Claro, José, lo que quería preguntarte es por qué tú piensas que no podría ser un avión, que pasó con sus luces estroboscópicas. No, porque... no, yo siempre he visto los aviones, no tenía la... la luz estricta. O sea, era un punto rojo, bastante luminoso. Y era... y no tenía, este, yo no le pedía ningún tipo de sonido. Ya. Que más bien estaba escuchando también aviones, pero que no había aviones, también es otra cosa rara. Ah. Eso últimamente también, últimamente también lo escuchaba, pero... Ah. Pero es algo raro tampoco, porque le encontré la explicación. No he escuchado aviones, pero cuando se le iba a ver en el techo, no he visto ningún avión, ningún avión, pero varias veces, como cinco aviones seguidos. Ya, o sea, que tú escuchas ruidos de aviones y cuando sales a verlos no logras, este... Sí, no, algunas. Son algunas curiosidades. Bueno, lo que pasa es que también pueden hacer esto encima del techo de nubes de Lima, ¿no? Y puede ser ocultado parcialmente, ¿no? Ahora sobre, también, sobre este... Sobre un nuevo oyente que ve, llamó también hace unas semanas, hace unos días. Sí. Que había dicho que había tenido un sueño que también yo lo había tenido, pero eso yo le te voy a dar una explicación porque yo como tanto que leo de conspiraciones y otras cosas, que decía que se veía un montón de luces que se formaban en el cielo, ¿no? Ya. Y que después estas luces salían en formación y eran como ovnis que destruían la ciudad, ¿no? O las ciudades y era como una visión apocalíptica o algo así, pero la cosa es que este oyente no dice que no había estado viendo nada que tenga que ver con películas, esa ficción y cosas apocalípticas, pero ese sueño yo lo he tenido como cinco veces seguidas de manera repetitiva, pero yo le digo, pues, estoy leyendo, tantas cosas que yo leo, pero... Podría ser. Sí, pues sobre el sueño comenzar, de distintas maneras, pero siempre acaba igualito. O sea, y con esta... O sea, yo le digo la interpretación de que esto del blue bean, que dice que va a pasar, ¿no? También. Ok. Ya. Y para finalizar. Sí. Como le estaba comentando aquí, que había una llamada, había hablado de los hombres que se convierten en piedra, ¿no? Eso es lo que me olvidé la semana pasada de comentarle. ¿Hombres que se convierten en piedra? En la tradición inca. Ah, en las tradiciones, en las leyendas, ok. Y después, se llama los Pururauca, tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Pururauca. Pururauca. Y sí, y que también algo aparece en la tradición bíblica, o en el rabínica, más bien, porque no está en nuestra biblia, se llama de los unos hombres que se convierten en piedra que definen al pueblo de Israel cuando están en el desierto. ¿El golem? Se llama los golem, sí. Ajá, el golem, claro. Los enemigos de Israel en el desierto, ¿no? Sí, sí, sí. Le quería comentar este... Sí, sí, es interesante. Sí, en las tradiciones judaicas siempre se habla eso, ¿no? Esta conversación. También aquí aparece, como digo, con el nombre de Pururauca, ¿no? Pururauca. Ok, bueno, gracias, José, por tu aporte en cuanto a estos temas, ¿no? Importante. La hora y la hora en Radio Capital. Ocho y treinta. Ocho y treinta minutos. Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Viaje a otra dimensión. ¡Vaya! Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa ahora a nivel nacional. Esta noche, queridos amigos, trataremos el tema, el proyecto CETI, en busca de inteligencia extraterrestre. Y quiero invitarlos a todos, invitar a todos nuestros oyentes a la conferencia gratuita que vamos a realizar el día 30 de noviembre. Viernes 30 de noviembre a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública en Lima, en la Avenida Bancay. Hoy hemos invitado justamente por dicha institución para entrar a una conferencia que va a tratar el tema fenómeno OVNI, fenómenos paranormales y monstruos ancestrales del Perú. ¿Cómo no va a ser la oportunidad para reunirnos con todos los oyentes, seguidores del programa Viaje a otra dimensión de Radio Capital? Para reencontrarnos, tiempo que no nos vemos, no nos damos la mano, no estrechamos la mano, no nos abrazamos, compartir, conversar, intercambiar información con todos los viajeros y mencioneros. Así que no se pierdan esta conferencia gratuita que vamos a dar este 30 de noviembre a las 6 de la tarde, de 6 a 8 va a ser la hora, dentro del marco del Día del Usuario, que es una serie de actividades muy interesantes organizadas por la Biblioteca Pública de Lima, que va a ser a las 10 de la mañana, va a haber exposiciones, va a haber exposición de libros, conferencias, y nosotros vamos a estar como cierre de este día del usuario de la Biblioteca Pública de Lima a editar esta conferencia. Así que, mis queridos viajeros y mencionales, están cordialmente invitados. Como repito, la entrada es totalmente gratuita. Una llamada. Alon, muy buenas noches. Alon, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te gusta? Con Eduardo de los Olivos. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, doctor. Quería preguntarle qué es lo que va a pasar el 21 de diciembre. ¿21 de diciembre de 2012? Ajá. Dicen que a la 1 de la madrugada se va a cortar totalmente todo. La luz, no va a ver nada de eso. Ya. Bueno, se habla tantas cosas, ¿no es cierto? El 21 de diciembre de 2012, uno dicen a la 1 de la mañana, otro dicen a las 11 y 11, otro dicen a las 3 y 33. Está relacionado, como todos ustedes saben, con el, se puso de moda como el día del fin del mundo, el día del fin de los tiempos, el finalización de un ciclo cósmico. Y está relacionado con el tema, pues, del calendario maya, ¿no es cierto? Uno de los tantos calendarios, porque hay que entender que el pueblo maya, que era uno de los grandes observadores del cielo, tenía muchos calendarios con una precisión matemática, pues, y hasta astronómica impresionante, ¿no? Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es mi opinión personal? Yo no creo que pase lo que se ve en Hollywood, ¿no? La película de 2012, donde en el planeta Tierra está ahí en mil pedazos, ¿no? No sé si usted se enteró, disculpe, hace una semana atrás, que en Australia hubo una tormenta, creo que de agua, que salió como remolino de agua. Ya. Y luego, en Bélgica, en el cielo, había caído como lluvia roja. ¿Lluvia roja? No sé si usted... Bueno, no me he enterado, pero esto es la lluvia roja, tormentas de agua, lluvia de ranas, etc. Ha ocurrido antes, antes, hay un escritor, que en este momento no recuerdo, ahorita me voy a acordar, es inglés, que reportaba durante todo el siglo XIX, este tipo de eventos anómalos extraños, ¿no? Lluvia de sustancia roja, que a uno le asociaban con lluvia de sangre, por ejemplo, ¿no? Y lluvia de anfibios, de sapos, de ranas, que uno asociaba con el tema de las siete plagas, ¿no? Y así por el estilo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, bueno, en fin. Así que estos son fenómenos que a veces ocurren, ¿no? Y que no necesariamente tienen que estar relacionados con un evento apocalíptico, ¿no? Lo que sí es interesante hablar, y justamente vamos a aprovechar con el doctor Heró, que va a estar esta noche el doctor Jorge Heró, el director del Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica, para conversar acerca de estos temas también, ¿no? Nos interesa mucho, desde el punto de vista científico, hablar acerca de este tema. El tema, por ejemplo, que sí me parece interesante relevar es el tema de las tormentas solares, ¿no? La actividad del sol durante los años venideros, ¿no? Durante los meses venideros, y con respecto al 21 de diciembre, por ejemplo, ¿no? O sea, se habla que hay una actividad, estamos en un ciclo, ¿no es cierto? De cada seis o siete años, un ciclo de subidas y bajadas de la actividad solar, y las denominadas tormentas solares, ¿no es cierto? Y que de una manera, estas tormentas, que siempre se dan de manera cíclica, influyen sobre la vida de la Tierra, ¿no? Algunos afirman que podría haber una gran tormenta solar, pero nada, o sea, nadie puede prestar así de cierta la magnitud de esta. Hace el año pasado, me parece, hubo una tormenta solar bastante inusual, que causó algunos apagones en algunas partes del mundo. Se habla siempre del dominado evento Carrington, ocurrido en el siglo XIX, cuando una gran tormenta solar quemó los cables de los pocos postes eléctricos que había en esa época. Claro, uno siempre se pone, algunos analistas hablan de que en el caso que hubiera una gran tormenta solar que ocasionara, por ejemplo, la quemazón de satélites a nivel mundial, de que eventos de que se podrían quedar inutilizados hidroeléctricos o todos los sistemas eléctricos, y lo que eso acarrearía, claro, ¿no? Pero yo sé que en todos los países industrializados se toman providencias con respecto a esto, ¿no? A lo que se llama, pues, la actividad solar. Así que, yo creo que hay mucha especulación también, hay, lógicamente, un pensamiento apocalíptico de todos. Generalmente, uno de los síntomas de la ansiedad y el estrés de las grandes ciudades es justamente tener sueños apocalípticos, ¿no? Eso es algo que ya ha sido investigado por psicólogos. Si uno va a un psicólogo y le consulta, le va a decir que mucha gente está con esto de la ansiedad, el síndrome de ansiedad, palpitaciones, que algo inminente va a venir, que va a venir un gran terremoto. Y es parte de la estrés de las grandes ciudades que se refleja en esta sensación de apocalipsis, ¿no? Propia de esta época. Una llamada a los muy buenas noches. Hola, hola, bienvenidos a Radio Capital. Bueno, 22.05, se fue la llamada. 22.0575, 22.0580, 22.0711, el 01 por delante si nos llaman de provincia. Y nuestra línea gratuita para todos nuestros amigos de provincia, el 0800 24802. Saludos, pues, a nuestros viajeros dimensionales de Chiclayo, 98.3 FM. Y de Suyana, 102.1 FM. Una llamada. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, Góster. ¿Con quién tengo el gusto? Con Mario. Hola, ¿cómo estás, mi querido Mario? Mario Lince, ¿cómo estás? Así es, Góster. Bueno, primero pues para saludarme, después de mucho tiempo que conversamos. Sí, después de muchas tormentas solares que no nos vemos. Así es. Porque no nos escuchamos. Sí. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, doctor, quería contarle dos cosas. Adelante, dime. Una, la primera, me he reclutado con un compañero de, con un amigo, que no le había hecho como ocho años. Ya. Yo, y cómo se llama, y él me continuó a trabajar en el Perú Posible, que es la venida Pershing. Ya, aclaro, el local de Perú Posible, de Pershing, si lo conozco, claro. Ajá. Y este local, como usted sabe, fue antes el desaparecido dueño, el local de Perú Posible, de Pershing. Observador. Claro, sí, 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 sí. Yo era muy interesante, ¿no? De la vez que los ochenta, me parece. Claro. Sí, 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 sí. Y este vecino que yo tengo, ya él vive en Estados Unidos, ¿no? Me ha contado que en ese sitio... En ese lugar, en ese edificio. Ajá. En ese local se escuchan, en la madrugada, ruidos derrotativos, y se aparece el fantasma de Billy Reto, del papá de la periodista Alicia Reto. Billy Reto, que fue uno de los periodistas desaparecidos durante el Churajay. Claro. Ya. Él, él penaba ahí, en ese, en ese, en ese local. Ah, sí. Caramba. Él aparecía ahí, ¿no? A eso de las tres, de la madrugada, se sentía, se la escuchaba, así, se penaba, se quejaba, ¿no? Decía algo, algo como que decía, como que lo habían matado diariamente, ¿no? Claro. Me mataron, me mataron. Ah, ¿se escuchaba que decían eso? Ajá. Y se escuchaba ruidos derrotativas, de máquinas de escribir. Ah, qué curioso. Ya, ya, ya. Y ahí fue, pues, el diario El Observador, pues, ¿no? Claro. Claro. Y en ese día, pues, ya, o sea, en ese periodista local ya no, ya no existen esas máquinas, ya no, ya todo eso ha desaparecido, prácticamente, ¿no? Sí, pues. Bueno, y ahora que tú estás hablando de eso, justamente, uno de los grandes misterios de la historia fue acerca de la matanza del Churajay, pues, ¿no? En la que murieron, pues, siete destacados periodistas, uno de ellos, pues, el gran periodista gráfico, este, Willy Reto, ¿no? Y nunca se supo, en realidad, qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Quién fue los que mataron a los periodistas? Bueno, se afirma que fueron las comunidades indígenas de Churajay, pero, exactamente, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se llegó a esa confusión de confundirlos con terroristas? Y detalles muy, muy, en esa época se recuerda, pues, la, la, en la comisión, la comisión Vargas Llosa, ¿no? Claro, en el mismo día de la República salió la foto del cadáver, ¿no? Porque era una cosa traumática, ¿no? No, no, yo, uno de los, uno de los momentos más dramáticos que yo recuerdo en mi vida fue justamente cuando una mañana yo me levanté y escuché, me acuerdo, en esa época estaba Radio Victoria, me parece, con Juan Ramírez Lazo, ¿no? Y escuché la noticia de la muerte de estos periodistas, siete, ocho periodistas de Notanza de Churajay, y yo, realmente, quedé impresionado, ¿no? Era la década de los ochenta, y es un organismo de misterio, ¿no? Que nunca se aclararon debidamente, ¿no? ¿Qué pasó en Churajay? O, por ejemplo, el caso Banquero, ¿no? Otro caso interesante, oficial, que nunca se supo, ¿verdad? ¿Quién fue que mató al famoso magnate de la pesca chimbotana, ¿no? Y, en fin, hay tantos misterios que quedan ahí, que merecen a una investigación, ¿no? Ok, Mario, bueno, gracias, gracias por entrar a nuestro programa Otra llamada, aló, buenas noches Aló Hola, ¿qué tal? Con quinto gusto Hola, Ernesto, characayo Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Estoy llamando acá a varios programas ya Ah, caramba, muy bien, Ernesto Estoy llamando a varios programas de Radio Capital Ajá, así es Ya, faltaba acá, pues, Ernesto, ¿eh? No, lo que pasa es que hoy día no labora, así que estoy aprovechando para llamar a diferentes programas Muy bien Otro misterio también, el más conocido, Leo, John F. Kennedy, ¿no? También Sí, pues, quien mató a JFK, ¿no? Ajá, y mataron a los testigos, a todos los testigos Sí, bueno, la famosa película de Oliver Stone, ¿no? Claro Que recreaba muy bien todo el ambiente de conspiración que hubo alrededor de este caso, ¿no? Ajá, entonces, sí Yo quiero hacer una consulta Sí Eh, mira, este... Yo otra vez llamé también respecto... Es una persona bastante escéptica, ¿no? Yo me fui hasta Matucano, San Mateo, creo, y ahí vi por primera vez mi... un encuentro del tercer... ¿El tercer tipo o el tercer tipo? A ver, ¿cuándo es el tercer tipo? Eh, claro, lo vi... una noche de Ciel Estrellado Esto fue en San Mateo de Huancho Ahí está, sí, así es Yo te comenté ahí, creo, la otra STM Usted le llamó a usted y le comenté sobre ese caso Bueno, usted me explicó y me corroboró, pues, que no era, pues, un satélite ¿No? A esa velocidad y... Este... Tampoco, pues, era... O sea, no era un satélite porque no... El satélite no tiene esa ruta, ¿no? De hacer... De hacer esas figuras geométricas Si me permites hacer una interrupción, continuar contigo Después de la pausa, porque tú sabes Las horas y las horas en Radio Capital ¿Ya? Quédate con nosotros Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola, soy Antony Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital Tu opinión importa ahora a nivel nacional Saludamos a nuestros amigos de La Merced 98.3 FM Diquitos 105.9 FM Que están escuchando en estos momentos Radio Capital Y nuestro programa Viaje a otra dimensión Bueno, estamos con Ernesto Ernesto, me contabas acerca del experiencia Aparte de esa experiencia que tuve que ya la comenté Sabes que ya no quieres redundar Claro Este... No, el... Eso sobre los... Sobre esos tres objetos que supuestamente se están acercando a... A la Tierra Ajá ¿Quién tiene la cuestión oficial de eso? ¿Quién científicamente puede probar eso? ¿La NASA o quién? Porque si viene la NASA también puede ser algo oficial Pero también puede ser algo que supuestamente estén tapando alguna información Porque tiene esa característica Pero también puede ser un informe de los que han trabajado ¿Y quién tiene la versión oficial sobre esos tres objetos? Porque en YouTube estoy viendo que unos avalan y otros niegan esa posibilidad Mira, claro, siempre se habla de que, digamos, en el mundo occidental, lógicamente, las grandes agencias espaciales, ¿no es cierto? Como la Agencia Espacial Europea, la NASA, o la Agencia Rusa, o la Agencia China Espacial Deberían dar alguna comunicación en el caso de que ocurriera un evento de tal magnitud Claro Como la posibilidad de que vienen tres nades extraterrestres gigantescas Si es que son nades Ahora, si pueden ser quizás asteroides o lo que sea Imagino que así como ocurren fenómenos aquí en el planeta Tierra como son los terremotos Y los que estudian los sismos, ¿no? Y dentro de esos movimientos de las platas tectónicas Advierten más o menos No adivinan, obviamente, pero advierten y nos proyectan para una posible sacudida sísmica Entonces, también me imagino que tiene que haber alguien que vea estos fenómenos Bueno, oficialmente, digamos, oficialmente Se maneja esta información a través de las agencias espaciales De las mayores potencias mundiales, ¿no? Entonces, estamos hablando de la agencia norteamericana Que es la NASA, la rusa, la china Algunas de ellas, ojo, tienen, lógicamente Contrapuestos o diferentes intereses geopolíticos Si la NASA, por ejemplo, ocultara algo Yo creo que la china o la rusa No, 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 si fuera así Y descubrieran algo, lo dirían Por otro lado, el tema astronómico Es un tema que no solamente lo manejan Instituciones oficiales de gobiernos Sino hay miles y miles, pues De observatorios privados Astrónomos aficionados Que están alrededor del mundo Y que si hubiera, si hubiera Alguno de ellos dado una confirmación Con respecto a la noticia, hace rato hubiera salido Yo creo que un tema de este tipo Sería muy difícil de ocultarlo por mucho tiempo Así que yo, la verdad Que dificulto mucho Que haya un grado de veracidad Con respecto a este tema De que haya tres naves gigantescas De magnitudes colosales Que están acercándose a la Tierra A mí me parece que es una información Así tipo, este, un fake Como llaman ahora, ¿no? De internet Que circula, noticias falsas que circulan, ¿no? Y que bueno, algunos coinciden Dentro de un contexto apocalíptico O sea, pero Tú dirás, no, pero De repente las agencias como la NASA Pueden ocultar información Pues podría ser La NASA tiene un origen militar Pero, pero Es muy difícil ocultar información De tipo, como te digo Si hay una red científica A nivel mundial No solamente de astrónomos Que trabajan para gobiernos Sino privados, particulares Que ya hubieran visto algo, ¿no? En fin Gracias Ernesto por tu inquietud Una llamada Bueno, buenas noches Hola, bienvenidos a Radio Capital ¿Están ahí? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Con gusto, me gusto Naldo ¿Cómo te llamas, perdón? Naldo Naldo ¿De dónde le llamas Naldo? De Ventanilla De Ventanilla Cuéntanos, Naldo Ah, no sé doctor Si te ha recibido mi correo A ver, a ver Cuéntame ¿De qué trata tu correo? ¿De verdad? Sobre una investigación Que estoy haciendo para la universidad Me parece Me parece que no Cuéntanos de qué se trata, Naldo Es sobre Algo como afectado En la sociedad El fenómeno OVNI Ah, ya ¿Tú estudias en qué carrera? No, nos ha dejado Introducción a Ciencias Sociales Un trabajo Y estaba buscando Personas que conozcan el tema Información Como usted conoce Bueno ¿Pero qué universidad eres Y qué carrera estudias? Gestión Ambiental ¿Gestión Ambiental? ¿En qué universidad? En San Ignacio Ya, ya ¿Y es uno de los temas Es ese? ¿Gestión Ambiental? ¿El tema OVNI? Sí No, nosotros acá Si queríamos un tema libre Es como en la sociedad Ah, como influye en la sociedad En determinado tópico En determinado tema Sí Ya, ya, ya Me podría dar un alcance O Podría contactarla en la radio Ya, mira Yo te pido por favor Porque de repente Yo la verdad No he leído tu correo Vuelve a escribirme A ovniperu333 Arroba yahoo.com Hoy día mismo Vuelve a reenviarme tu correo Y de esta manera A ver si yo te respondo Pues este Vía correo electrónico ¿No? Y ahí Bueno Es un tema muy extenso ¿No? Justamente Eso fue Uno de los Uno de los Uno de los temas Que justamente Hace un mes Fui invitado A la Facultad de Ciencias Sociales De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ¿No? Un instituto de Antropología ¿No? Antropología urbana Y fue para mí Muy interesante Compartir Puntos de vista Con Científicos sociales ¿No? Antropólogos Tanto de la Universidad Católica Como de San Marcos Con quienes hablamos Estos temas Que eran parte Dentro del tema De la antropología Pero Era de punto de vista Interesante Y compartir Con esa experiencia Y Y sobre todo En un sitio Muy interesante Que es la Facultad de Ciencias Sociales De San Marcos Algunos me decían Anthony Ahí vas a ir Es un pensamiento Pues muy radical Izquierda Bueno Esa es la impresión Que algunos Me aconsejaban ¿No? Y que estos temas No los aceptan El tema No los aceptan ¿No? Pero no Yo encontré Mucha apertura En dicha facultad Con los investigadores Antropólogos Y fue muy bien Muy interesante Y justamente Hablamos de este tema Que tú estás hablando Estenaldo ¿No? O sea Cómo influye El fenómeno OVNI En la sociedad En el tema De la Por ejemplo De la formación De la espiritualidad Urbana Las sectas Etcétera Etcétera Robert ¿De dónde nos llamas? De ¿De dónde? De Arequipa De Arequipa Ah Muy bien Arequipa 11 1140 AM Arequipa Muy bien De la Inacidad De Arequipa Sí Ah Muy bien Muy bien Cuéntanos ¿Qué tal Robert? ¿Cómo estás? Está bien Escuchamos Todos los programas Muy bien ¿Sobre La misma De periodo? Sí Sí En otro De color En los años 1970 Creo que Un plan De la nada Había Unos Contestores Clasificados Por Lo que quería Hacer Cuando En el caso De la Que hubo Un área Urbana La primera Que sería Establecer Una zona De cuarentena Luego Una zona De limpieza Hasta para evitar Posibles infecciones Pensiones De enfermedades Ataque De arteriológico Y luego Que ninguna Persona Se acerque Se estaba Contocando La posibilidad De un ataque A nivel Psíquico ¿Psíquico? Sí Un plan De la narra No me acuerdo Ahorita Ya Tengo una fuerza Ares Tenía un plan Para él Fue para él Pero creo que Fue para el transportador De la civil Y que Cada ese protocolo Que deberían En casos De un compás O cosas Eso Así Es que el fenómeno Es muy Despenso Sí Y se Se ve De la noche Que Hay ¿Cómo se llama? Telescopio O sea De personas Normal No tienen afinidad A las grandes potencias Espaciales Pero Sin caso Allá No La civilización De la nada Y tuve Tengo cuenta De que A aquel veneno Por ejemplo Vi un documental De la Discovery Channel Bueno 45 minutos Que De una invasión Estar al respecto O sea Si hay una invasión Probablemente No sea Para destrucción Probablemente Sea Para poder Aprovechar Sus recursos Que Científicas O sea El primero Que No Que Nada Decían Que Es Desplegarlo Con una Esparso De exploración Para ver si La almohada Es compatible Con ellos Ok Una vez Esto Esto Se 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 Universe El Se La Limpieza Terminar A La Estilación Humana Que Alucinaron Bueno Si Este Robert Hay 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 Para Protocolos Hay Hay Yo recuerdo El Protocolo De En el Caso De Que Se Estrellaron Nueva York Había Un Protocolo Recuerdo No Recuerdo Si La Nasa Tendrá Algo Al Respecto Se Sabe Que Por 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 Los Paques Las Grandes Potencias Tienen Así Este Es protocolos de extracción de todo lo que sea caída de un ovni de extracción y limpieza y recuperación de restos en que todo tiene que ser hecho en máximo media hora e inclusive un tema paralelo no parecido pero no es lo mismo pero parecido a través de las Naciones Unidas hay convenios que se han hecho en diferentes países para protocolos de cómo se debe comportar en el caso de caída de chatarra espacial o sea en el caso de caída de satélites en territorios en territorios a nivel mundial y hay todo un protocolo de cómo se debería proceder lo otro sí pues hay especulaciones de Stephen Hawking el gran físico que decía que si existen extraterrestres sería preferido no tener contacto con ellos porque estaríamos en pierde es un tema muy complejo una llamada, buenas noches hola ¿qué tal? ¿con qué todo gusto? con Carlos de Zarate hola Carlos cuéntanos ¿cómo estás? doctor quería comentarle una experiencia que me pasó hace como un año en el transcurso de más o menos un año en el transcurso de un año yo comencé a sentir esos famosos pesos mientras yo dormía de diversa intensidad y de diversa forma aquí en mi casa el punto que más o menos me desconcertó fue que una vez en ese transcurso mi primo me dijo o sea me llama y me dice oye ¿sabes qué? ayer me ha pasado algo 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 así que me dio miedo ¿qué ha pasado? y yo he sentido que lo mismo sentió que algo se puso encima de él dice que él lo quería botar y bueno dice que él al final con fuerza y todo eso se puso a rezar y todo eso y dice que escuchó que cayó al suelo leíto prendió la luz y no encontró nada bueno ya normal pero otra vez también lo que no puedo este de una manera tenerlo conecto es que un día yo estaba trabajando aquí en la computadora con mi amigo en otro cuarto cuando me comentó yo le dije bueno mi primo le dije ¿sabes qué? seguramente estás durmiendo mal el frío pero yo ya había estado pasando cosas parecidas yo lo traté de no sugestionarlo y una vez estuve trabajando con un amigo hasta las 2 o 3 de la madrugada y mi amigo se cansó y mi hijo ¿sabes qué? voy a cansar rote en tu cama ay ya chévere yo sigo después estoy normal meditas y todo eso y más o menos pasaron 15 o 20 minutos que él se durmió y yo vi que él se comenzó así a forzajear o sea tenía que dormir y se comenzó a forzajear estábamos con luz prendida y yo escuché que y se levantó y yo le dije oye ¿qué ha pasado? y yo entre mí ya comencé a relacionar lo que me había pasado y mi hijo pucha o sea pensó que yo había estado encima de él o sea me comenzó a mirar y todo y le dije ¿qué pasó? no pucha máquina a mí se tocó hacer bien pesada ¿por qué le digo? no es que sentí un peso y le dije ah no seguramente has dormido mal tápate y le dije no te preocupes el punto es que yo ya me voy a acostumbrar a ese tipo de cosas o sea en mi casa en el transcurso de un año ok y lo otro más no sé lo que no también pude entender fue que a mi enamorada también le pasó lo mismo también le pasó lo mismo a las 4 de la madrugada mira mira este mi querido amigo yo te voy a responder porque este tipo de llamadas hemos tenido muchas muchas y me gustaría responderte mi comentario pero después de la posa informativa ¿te parece? adelante con la posa informativa por favor hola soy Antonio Choy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa ahora a nivel nacional bueno queridos amigos esta noche vamos a hablar acerca del tema el proyecto CETI en busca de inteligencia extraterrestre yo creo que estamos aquí con la persona idónea con la persona ad hoc la persona adecuada para hablar acerca de este tema que sabemos que es un tema controversial pero que hay esfuerzos científicos de la comunidad científica internacional que para tratar acerca de este tema justamente estamos aquí con el doctor Jorge O él es físico máster en ciencia y doctor en filosofía por la universidad de Stanford y director del instituto de radioastronomía INRAS de la universidad católica del perú muy buenas noches doctor cómo está muy buenas noches encantado de estar aquí en el programa hoy en la tarde estábamos conversando con un amigo Johnel que siempre lo escucha me estaba diciendo que un programa muy interesante primera vez que estoy por acá así que encantado bien doctor usted es director del instituto de radioastronomía de la universidad católica un poco para ir entrando en el tema de qué investiga el instituto de radioastronomía nosotros hemos empezado un programa para construir un radiotelescopio de 20 metros este va a ser el telescopio más grande que se ha construido en el perú uno lo más grande que se haya construido diseñado completamente y construido en américa latina y esto nos va a llevar todavía el telescopio no está no está listo estamos en proceso de construcción estamos en las primeras etapas de la construcción del radiotelescopio y nos va a llevar a hacer investigaciones en radioastronomía por primera vez en el perú se han hecho muy pocas cosas en radioastronomía pero vamos a hacer un programa un programa sucesivo de muchas observaciones y programa formación de 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 maestrías y doctorados en el área en general de radiociencia que tiene que ver con toda el área de la física que se ocupa de la región del espectro electromagnético que corresponde a las ondas de radio desde el infrarrojo hacia frecuencias más largas claro bueno en realidad pues el universo emite diferentes tipos de radiaciones ¿no es cierto? en todo el espectro electromagnético emite pues rayos X ¿no es cierto? emite desde rayos gamma gamma radiación ultravioleta hasta ondas de radio y también ondas de radio entonces para nuestro público el gran público cuando escucha hablar de ondas de radio piensa pues que la onda de radio siempre son estas transmisiones de radio que están como de radio capital bueno pero son igualitas bueno claro son igualitas en un programa de radio sino son ondas de radio que son transmitidas por las estrellas ¿cómo es esto doctor? si las estrellas todas las estrellas el sol por ejemplo emite radiación en todo el espectro siguiendo una curva una curva de distribución que se llama la curva de Planck este es un algo que fue descubierto por Planck a fines del siglo XIX principio del siglo XX y en realidad dio origen a toda una rama importantísima de la física que se llama mecánica cuántica pero esa distribución hace que el sol emita su máxima radiación en la región visible fundamentalmente en la región del verde el amarillo y el verde pero emite también en rayos X emite muy poco en rayos gamma en el infrarrojo y en ondas de radio nosotros podemos escuchar podemos sintonizar por decirlo así al sol en ondas de radio pero no tanto porque la radiación del sol sea muy fuerte que no lo es en esas frecuencias sino porque tiene otro mecanismo de radiación no térmico la radiación del sol es lo que se llama radiación térmica es decir proviene de la temperatura de los cuerpos todos los cuerpos nosotros emitimos calor emitimos ondas nosotros que tenemos 37 grados emitimos en el infrarrojo fundamentalmente pero todos los cuerpos emiten ondas emiten ondas electromagnéticas si calentamos por ejemplo un pedazo de fierro lo calentamos muchos el fierro se comienza a poner marrón marrón rojo no es cierto naranja amarillo se pone blanco cuando está a temperaturas muy altas la temperatura tiene que ver con el color de la radiación en este caso en el visible que emite pero todos los cuerpos que emiten radio sin embargo últimamente a raíz de los años 1950 60 para adelante se descubre que las galaxias las galaxias muy lejanas emiten enormes cantidades de radiación en el radio las ondas de radio y esas son las que nos han llevado a descubrir agujeros negros o sea quiere decir que a través de los radio observatorios uno podría mediante esta recepción de ondas de radio empezar a descubrir pues mucho del funcionamiento del universo indudablemente así se ha descubierto el funcionamiento del universo a través de radiotelescopios sobre todo a través de radiotelescopios porque son fenómenos muy extraños la formación de agujeros negros por ejemplo el colapso gravitatorio que conduce a un agujero negro es un fenómeno sumamente extraño que no se conocía que solamente es explicable a través de la teoría de relatividad de Einstein pero gracias a eso es que hoy día conocemos como funcionan galaxias remotas de otra manera no los hubiéramos podido conocer es decir el universo emite en todas las frecuencias y la radioastronomía lo que hace es captar esas señales tomar esas señales estudiarlas y descubrir los fenómenos astrofísicos que están detrás de esas emisiones por eso el empeño del instituto INRAS de construir pues esta antena ¿no es cierto? ahora en la década del 70 usted me corregirá la fecha hubo este esfuerzo de la universidad de Berkel de abrir lo que después se conocería como el CETI ¿no es cierto? que es esta búsqueda de inteligencia extraterrestre pero a través de la posibilidad de recepcionar y procesar e investigar la posibilidad de que existan civilizaciones o inteligencia extraterrestre que puedan emitir ondas de radio señales de radio de un origen pues de una civilización desarrollada vamos por partes el universo emite radiaciones naturales de tipo natural entonces los radioastrónomos en el año 1960 60 fue Morris y Cocconi dos radioastrónomos alertaron sobre la posibilidad que si existiese una civilización inteligente tal vez lo más propio sería que emitieran señales o que se comunicaran entre ellas o que estuvieran emitiendo señales como si fueran radiofaros para alertar su presencia utilizando una frecuencia muy común en el universo que se llama la frecuencia del hidrógeno neutro hidrógeno neutro el hidrógeno neutro los átomos de hidrógeno no disociados no ionizados emiten en una frecuencia natural ok que proviene de una línea espectral que tiene que ver con el spin del electrón y del protón no voy a entrar en 1440 megahertz 1420 megahertz o sea 1.4 más o menos la mitad de la frecuencia con que emiten nuestras señales de wifi radio en internet o nuestros onos de microondas más o menos la mitad en esa frecuencia Morris y Cocconi dijeron podríamos seguramente encontrar a muchos radioastrónomos que están haciendo investigación en otras partes del universo si los existiese y seguramente serían las frecuencias ideales para su uso al poco tiempo el doctor Drake Frank Drake el de la falsa ecuación Drake así es amigo mío acabo de estar con él en enero de este año él dice que utiliza un radiotelescopio en el observatorio nacional en West Virginia y utiliza este telescopio de 26 metros de diámetro para tratar de recibir si es que hubieran señales de dos estrellas relativamente cercanas más o menos a 11 años luz de distancia Epsilon Eridoni y Tao Chetty Epsilon en la constelación de Eridano y Tao en la constelación de la ballena estas dos estrellas durante tres meses son auscultadas por Frank Drake sin éxito me permite hacer una pausa es importante hacer la pausa porque de repente en ese momento recibimos la señal si me he pensado de que de repente a través de radio un día llamar y decir iti go home vamos a hablar acerca de la investigación científica que ya se realiza un protocolo de la ciencia experimental de esta del proyecto CETI que es un proyecto a nivel mundial pero esto después de la pausa son las 9 y 15 de la noche en Lima Ciudad Capital tenemos una temperatura de 16 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola soy Anturicho y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa ahora a nivel nacional saludamos a Pucalpa 102.5 FM y Cerro de Pasco 92.1 FM esta noche queridos amigos estamos tratando el tema el proyecto CETI en busca de inteligencia extraterrestre y está aquí visitándonos el destacado científico el doctor Jorge Heró el exdirector del Instituto de Radio Astronomía INRAS de la Pontificia Universidad Católica del Perú justamente nos comentaba acerca pues del origen del proyecto CETI y doctor Heró algunos afirman que como usted me decía ahora que estamos en la publicidad que hay muchos proyectos que están abocados a lo mismo pero que del punto de vista de la búsqueda de los resultados de esta búsqueda parecería que todavía no hay resultados contundentes aún nos afirman que en el año 77 la famosa señal wow de buena manera podría haber sido a un indicio del hallazgo de algún tipo de señal de origen extraterrestre bueno ¿qué pista al respecto? yo he estado en el observatorio Big Ear de la Universidad de Ohio gran oreja gran oído gran oído he estado con Bob Tickson el director del observatorio y he visitado todo el observatorio y él mismo me ha contado cómo fue la observación del año 1977 bueno a las 3 de la mañana sonó el teléfono de un profesor que estaba a cargo de la guardia esa noche el observatorio ha trabajado 23 o 25 años en el proceso y el computador analizaba las señales buscando ciertas características que debería de tener una señal de origen artificial no natural los fenómenos naturales que hemos estado conversando en Radio Astronomía son fenómenos de ancho de banda muy grande algunos fenómenos tienen del orden de 300 megahertz de ancho de banda son enormes son enormes los anchos de banda mientras tanto lo que se está buscando como señales artificiales son señales que tienen menos de un décimo de hertz de ancho de banda son señales muy angostitas porque es mucho más eficiente transmitir una señal de ancho de banda muy angosto llega mucho más lejos es más fácil de detectar y detectar además así es entonces la computadora escuchaba recibía automáticamente y registraba las características que debería de tener que estaban buscando ancho de banda angosto intensidad relativamente baja y sobre todo un sistema de corrimiento de frecuencia que se llama chirp en el cual la frecuencia varía con el tiempo y esa frecuencia se debe a través del efecto Doppler es muy difícil que un sistema que está muy lejos de nosotros no tenga movimiento relativo con el nuestro por lo tanto las señales siempre van a venir corridas de frecuencia por lo que se llama el efecto Doppler entonces esas características fueron detectadas automáticamente por la computadora y clasificadas como una señal de altísima probabilidad de que fuera una señal ¿artificial? todas las características tenía definitivamente todas las características de una señal artificial y entonces era una señal artificial emitida con todas las características que se buscaba hasta ahí esto se registró en el computador y la computadora marcó el teléfono de este profesor porque el sistema era automático lo despertó y él fue reunió a varias personas alumnos y fueron a ver el registro tomaron este papel con la impresión de lo que habían recibido y anotó al costado jugado con un signo de exclamación es una señal famosa ellos inmediatamente detuvieron el radiotelescopio y lo comenzaron a mover en la dirección donde se había recibido a la hora que se había recibido la señal y buscaron durante mucho tiempo nunca pudieron volver a recibir la señal el método científico la estricteza del método científico requiere que tenga que haber una segunda comprobación esa no era suficiente y por lo tanto no es considerada una señal una señal válida a pesar de que tiene todas las características para hacerlo o sea lo que pasa es que no volvió a repetirse la señal no volvió a repetirse entonces ya no podía ser pues clasificada clasificada como una señal válida dentro de los parámetros científicos que lógicamente pues la búsqueda de la verdad y la exactitud la ciencia es un compromiso con la búsqueda de la verdad y requiere que haya una comprobación el progreso de la humanidad a partir de los años 1600 con el método científico refleja ese compromiso esa ética ese compromiso con la búsqueda de la verdad doctor ¿de qué parte del universo venía esta señal? ¿se supo? ¿de qué parte del universo? hay una ahorita no recuerdo la señal la zona pero definitivamente se ha tratado de buscar y venía de una región del plano de la Vía Láctea que es la región donde se supone que hay mayor densidad de estrellas y por lo tanto la señal tenía todas las características realmente apropiadas ahora con el lanzamiento de naves por la NASA y otras agencias espaciales como la Kepler que va en busca de los denominados exoplanetas hay una mayor precisión en las zonas donde podría haber supuesta vida por las características de los que tienen exoplanetas muy cerca a determinadas estrellas parecidas al Sol ciertas condiciones que de una manera podrían darnos a entender la posibilidad de que hiciera vida extraterrestre el mayor nivel tecnológico de la gastronomía usted cree que puede haber afinar un poco la búsqueda esta búsqueda que no sea estéril y fructuosa se ha dado por ahí escuché un lapso de unos científicos muy entusiastas que dijeron de 20 años la posibilidad de poder recibir alguna señal le voy a responder usted ha tocado dos temas muy muy importantes en primer lugar qué ha pasado con Kepler qué significa Kepler Kepler significa un nuevo impulso enorme en la búsqueda de planetas de planetas de características terrestres características terrestres quiere decir que sean planetas rocosos que tengan la capacidad de retener una atmósfera y además que estén en lo que se llama la zona habitable de la estrella la región donde es posible que exista agua en estado líquido porque el agua es esencial para la vida la vida como la conocemos hay posibilidad de que exista vida como no la conocemos entonces el proceso de esta búsqueda ha sido incrementado por Kepler porque Kepler lo que hace ahora es tomar fotografías de lo que se llama el tránsito de los planetas frente al disco de la estrella en dirección a la tierra hasta hasta Kepler la mayor cantidad de planetas que se habían descubierto alrededor de 400 o 500 planetas la mayoría habían sido descubiertos por el método del Doppler cuando el planeta hace mover a la estrella la estrella es alrededor de la cual giran los planetas pero en realidad no giran alrededor de la estrella o del centro de la estrella sino giran alrededor del centro de gravedad común del sistema y eso no necesariamente está en el centro de la estrella por lo tanto la estrella hace un pequeño bamboleo y ese bamboleo se puede determinar de él se puede determinar el corrimiento Doppler y detectar la presencia de un planeta y además el periodo de rotación perdón de trasnación del planeta Kepler abre las puertas a una enorme cantidad de otros planetas más pequeños todavía y sobre todo a distancias muy grandes y esto es lo que están haciendo ahora yo le refería al principio que estuve con Drake y con Jill Tarter Jill Tarter es la investigadora principal del proyecto Phoenix ella es una astrofísica profesora de la Universidad de Berkeley que trabaja en el Instituto SETI en Mountain View y ella me contaba que están ahora atariadísimos están trabajando 16 horas diarias haciendo turnos para poder validar las observaciones de Kepler están apoyando el proceso de Kepler para definir ubicar los denominados exoplanetas exacto es decir Kepler toma fotos y manda información abundante pero en esas oscilaciones de intensidad de las estrellas hay que tratar de ver la regularidad y como son movimientos que son relativamente lentos días o meses o quien sabe años entonces toma muchísimo tiempo validar la recurrencia de estos ocultamientos es decir el disco de la estrella disminuye un poquitito de intensidad conforme el planeta pasa adelante algo como pasó con Venus hace pocos meses igualito entonces lo que están haciendo ahora es utilizando enorme cantidad de computadoras y de esfuerzo de observadores de astrofísicos para poder determinar si es que se cumple con los periodos que validan a los planetas que descubre Kepler hay algo así como dos mil planetas en proceso de estudios ya Kepler ha validado a más de mil pero hay dos mil o dos mil quinientos en espera que están en proceso de ser validados que están siendo validados en el caso que estas investigaciones validen en determinadas zonas del universo en determinadas galaxias por decir que se ubiquen estos planetas entonces yo creo que digamos el proyecto CETI o similares de una manera precisaría un poco más su trabajo su tarea porque apuntarían quizás directamente a esas zonas donde hay la posibilidad de que existan planetas parecidos a la Tierra indudablemente esa sería una forma de mejorar mejorar de mejorar la velocidad pero recordemos que el grave el grave problema de CETI de la búsqueda de estas tierras de estos planetas parecidos a la Tierra es el tiempo nosotros podemos observar hay un planeta ahora pero no sabemos que ocurrió en ese planeta hace mil años hace diez mil años si una civilización floreció y dejó de existir la supervivencia de las civilizaciones es el grave problema ¿cuánto dura una civilización y si la alcanza para poder transmitir señales de radio? usted mencionó la ecuación de Drake efectivamente el término más importante en la ecuación de Drake en realidad no es más que un cálculo de probabilidades es una ecuación muy simple pero lo importante de esa ecuación es el último término que dice la longevidad cuál es el periodo de una civilización de existencia de una civilización hasta que alcanzan capacidad tecnológica suficiente como para poder transmitir recibir y entender el proceso tal vez si algún día encontramos una civilización y algún día recibimos una señal la señal solamente por el hecho de recibirla será un enorme mensaje será un potentísimo mensaje porque nos estará diciendo que una civilización ha sobrevivido el tiempo suficiente para convertirse en una sociedad tecnológica y es la gran esperanza que tenemos nosotros como planeta de que sobrevivamos claro porque sería un ejemplo si ellos sobrevivieron también nosotros podríamos hacer en este clima pues de clima apocaliptio que justamente últimamente está mencionando mucho las civilizaciones tienen una carrera entre su cerebro límbico su cerebro lleno de temores y de reacciones verso nuestro cerebro nuestra neocorteza que evoluciona rápidamente pero que todavía es muy pequeña quien puede más nuestro cerebro instintivo que nos puede llevar a una autodestrucción ya sea por guerras como hemos estado a punto de sucumbir o por una destrucción de nuestra ecología tan débil en un equilibrio crítico si somos capaces de sobrevivir tal vez la mejor forma de averiguarlo sería a través de una señal en el espacio claro que sería un espejo cósmico yo quería hacerle la pregunta esto lo vamos a hacer después de la pausa le dejo planteado el tema digamos el universo es tan grande y digamos que estadísticamente sería imposible que seamos los únicos en el universo la ciencia más o menos y para eso apunta de que es posible de que haya otras civilizaciones parecidas a la nuestra pero la ciencia dificulta de que seamos visitados por diferentes consideraciones me gustaría tener su opinión personal con respecto a este tema que si bien es cierto es imposible que seamos los únicos del universo esta posibilidad que está linda con la pseudociencia algunos o con la ciencia ficción de que podamos ser visitados ¿cuál es su opinión al respecto? ¿te lo le parece después de la pausa doctor Ebron? encantado son las 9 y 32 de la noche en Lima ciudad capital tenemos una temperatura de 17 grados celsius ya regresamos con nuestro programa estás escuchando viaje a otra dimensión hola señor Dolichoy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital tu opinión importa ahora a nivel nacional el proyecto CETI en busca de inteligencia extraterrestre está con nosotros visitándonos el doctor Jorge Ró el científico máster en ciencia y doctor en filosofía por la universidad de Stanford y director del instituto de radioastronomía INRAS de la Pontificio Universidad Católica del Perú vamos a abrir nuestro fondo capital para que ustedes nos llamen para si quieren hacer algún comentario con respecto a lo que estamos conversando si quieren contar alguna experiencia si quieren consultar dar una consulta al doctor llámenos al 222-0575 222-0580 222-0711 el 01 por delante si llaman desde provincia en nuestra línea gratuita provincias 0800-24802 0800-24802 tenemos una llamada alón muy buenas noches doctor ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿con qué tengo gusto? con Mario hola Mario ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno justo quería yo comentar algo sobre sobre esto ¿no? sí este hace poco vieron en History Channel yo quisiera que los poderos lo confirmen no sé sobre una transmisión que hizo el radio telescopio de agresivo Puerto Rico el año 1974 ya esta radiotransmisión fue hecha diciendo que como explicaba como era la raza humana todo y después de 27 años el año 2001 recibió la respuesta en un campo de trigo recibió la respuesta en un campo de trigo en Inglaterra ok una civilización contestó y dijo nosotros somos la población ta 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 medimos un metro veinte ya y salió y salió ahí salió en ese documental de este significado yo quisiera que el doctor me confirme que es cierto hay que es cierto hay en todo esto ok muy bien Mario gracias por tu llamada doctor Heró acerca de las llamadas que se hacen enviado al espacio exterior creo el Arecibo creo envió algunas señales si si le digo como fue porque en la pregunta de la persona que ha llamado la mitad es verdad y la mitad no lo es voy a explicar como es la primera parte es verdad cuando se rehizo la superficie reflectora del telescopio de Arecibo el doctor Frank Drake precisamente le dijo a su secretaria que cursara las invitaciones para las personas que iban a ir de parte del mundo a la inauguración del nuevo telescopio recién en realidad no era nuevo sino había sido rehecha la superficie entonces la secretaria le dijo mire le dijo si me ha ocurrido algo porque no celebramos ese día con una transmisión entonces a Frank Drake le pareció muy interesante entonces lo conversó con Carl Sagan Carl Sagan claro un el gran divulgador conocido gran divulgador autor del libro Cosmos una serie en televisión y autor de una novela la novela Contacto con la cual justamente se hizo popular el proyecto CETI con la película de Jodie Foster así es Jodie Foster justamente trataba de encarnar a Jill Carter la persona como que lo estaba conversando una astrofísica que era básicamente la historia radioaficionada de chica y el papá había fallecido había fallecido así es bueno la verdad es que se hizo esto y él con Carl Sagan diseñaron las señales que se iban a transmitir ok y lo hicieron lo transmitieron transmitieron una señal transmitieron una señal que duró me parece que fue algo así como tres minutos y algo una secuencia de números binarios unos y ceros y habían codificado una serie de datos importantes habían codificado por ejemplo el sistema solar el sol el tercer planeta de donde había salido la transmisión y habían puesto las las fórmulas químicas de los principales aminoácidos que constituyen la vida una una doble hélice de ADN y en fin varias cosas como para que dijeran como como éramos donde estábamos ubicado como éramos así es esto fue transmitido esto fue transmitido durante la inauguración o la reinauguración del telescopio esto ha sido enviado a un cúmulo a un cúmulo estelar que está situado a 60 mil años luz va a tomar mucho tiempo en llegar la señal allá bastante tiempo y es un cúmulo importante de estrellas antiguas donde hay muchas estrellas en un lugar muy relativamente pequeño la probabilidad de encontrar una estrella que tenga planetas habitables es mayor que en otras direcciones por lo tanto fue dirigido a esa y como decía Mario ¿hubo una respuesta? no ahí es la segunda parte es la que no es cierta se ha especulado sobre estos campos de trigo que han salido en Inglaterra hay gente que ha confesado que ellos han hecho y por lo tanto no hay ninguna evidencia de que esos esos campos tengan que ver con con visitantes de afuera y esto me lleva a la pregunta que usted me quería hacer no sé si este es el momento o más grande vamos a escuchar una llamada que está esperando hace rato y luego sí pero es muy importante que distingamos lo que es verdad de lo que no es ok la ciencia ficción es muy interesante a mí me gusta mucho la ciencia ficción pero debemos separarla de la ciencia la ciencia es una cosa la ciencia ficción es otra muy bien vamos a escuchar una llamada hola buenas noches buenas noches hola que tal con quinto de gusto David David cuéntanos que tal como estás buenas noches saludando a este invitado bueno quería hacer una pregunta ya que el señor tiene referencia respecto más o menos a esto lo que voy a preguntar ¿qué opina sobre estos sonidos que se escuchan a veces durante todo el día pero más en la noche como de maquinaria algo así usted sabe doctor Choi a qué me refiero sí 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 claro que sí claro que sí esos sonidos que mucha gente ha llamado para opinar sobre lo mismo ajá sí sería interesante que se dé la opinión del doctor con respecto a este tema sería bueno preguntarle a la persona que ha llamado de qué se trae yo no conozco esos sonidos ya yo le comento nosotros hemos recibido llamadas telefónicas desde hace varias semanas que en las madrugadas se escucha una especie de un rumor como una suerte de motor en algunas ocasiones otros escuchan como si fuera una especie de un pitillo de un tren y otros como un rumor de un inminente sismo que al final no pasa nada entonces al principio pensamos que era una cuestión anecdótica de uno pero cuando mucha gente empezó a llamarnos diferentes partes de Lima nosotros asociamos al horario de los trenes que entran y salen que parten desamparados o de Monserrate pero después luego nos dimos cuenta entrando a internet de que en diferentes partes del mundo también han escuchado estos ruidos estos sonidos que aparentemente vienen del espacio porque uno podría decir de repente son sonidos telúricos inminentes ante un sismo etcétera y luego inclusive en Estados Unidos ya le pusieron un título le han puesto el efecto HUM H-U-M y ya bueno algunos no se hacen con los sonidos del apocalipsis pero bueno es otra cosa y un científico ucraniano salió hace dos o tres semanas a señalar de que era la posibilidad de que fuera parte de la actividad solar la tormenta solar que llega a la tierra y que produce esta especie de auroras boreales sónicas no sé si existiera algo así pero ahí lo denominó así entonces esto me lleva a mí doctor además a otra pregunta porque se desamontona las preguntas se habla de esto del tema de las tormentas solares de que va a haber una actividad creciente del sol y que en los últimos próximos años esta sería creciente y que podría eventualmente ocasionar algún tipo de daño como la posibilidad de que se quemen satélites ¿qué información tiene o qué opinión tiene sobre esto de las tormentas solares y su posibilidad de influir de alguna manera en la civilización? bueno lo más difícil es lidiar con datos y con noticias que tienen cierto basamento de verdad pero no completo y eso es lo complicado es cierto que la actividad solar es creciente pero no que va a seguir creciendo en los próximos años la actividad solar va a crecer posiblemente medio un año o máximo año y medio más y nada más porque y luego tenemos una actividad decreciente la actividad solar tiene un ciclo de 11 años y ahora estamos en la parte ascendente llegando al máximo de la actividad solar pero eso no significa que el sol está en peligro y que van a llegar llamaradas al sol no, eso no es así el sol emite radiación y emite partículas las partículas es plasma que viaja desde el sol con el viento solar y que llega a veces de manera abundante a la tierra pero tenemos un gran protector que es el campo magnético terrestre y el campo magnético terrestre se encarga de canalizar la mayoría de las partículas y ser puestos a rotar alrededor de las líneas de fuerza del campo y no penetran directamente a la tierra entonces no es verdad que estamos amenazados por el sol amenazados que en 2012 2013 va a haber una actividad solar tan intensa como ocurrió en el siglo XIX el evento Carrington bueno hay como le digo hay cada 11 años y no sabemos si esa actividad va a ser muy grande o no no se puede saber cuál va a ser la intensidad del máximo pero ese máximo va a pasar claro son ciclos que se cumplen así es vamos a hacer una pausa después de la seguimos con sus llamadas y aprovechando que tenemos aquí pues al doctor Heró con el cual hace tiempo quería conversar justamente estos temas son las 9 y 46 de la noche en Lima ciudad capital tenemos una temperatura de 16 grados celsius no hay tormenta solar no hay tormenta solar ya regresamos con nuestro programa estás escuchando viaje a otra dimensión a otra dimensión hola señor 2-220-0575 2-220-0580 2-220-0711 aprovecha la oportunidad estamos acá con el doctor Borgeró doctor Heró nosotros en este programa tratamos lo que se denomina en la cultura popular como el fenómeno le decimos llamadas a ese tipo gente que viene a contar sus experiencias muy interesantes al respecto sin embargo nosotros queríamos saber su opinión del punto de vista de la ciencia de la comunidad científica con respecto a este tema le agradezco la pregunta porque el proyecto CETI no tiene nada que ver con lo que se llama el fenómeno OVNI el OVNI es una idea de que estamos siendo visitados por naves de otra parte de la galaxia y eso se ha metido en la cultura popular a través de la ciencia ficción a través de la televisión a través de la radio o Viaja a las Estrellas o La Guerra de las Galaxias también series que la verdad o Día de la Independencia la película también series que yo yo disfruto la verdad a mí me gusta la ciencia ficción me gusta la ciencia ficción pero tenemos que poner las cosas en su sitio la ciencia ficción para para deleitarnos este es como leer una novela como leer una buena una buena una película yo la disfruto pero una cosa es la ciencia y otra cosa es la ciencia ficción como yo lo digo a mucha gente como nos vestimos depende del ambiente si yo voy a la playa yo me pongo ropa y baño una toalla y unas zapatillas de plástico y camino por la arena con mucho gusto cómodamente si yo me voy a la playa con un terno con corbata con mis zapatos este recién lustrados y etcétera me van a ver como si fuera un loco verdad lo mismo sucede si yo me voy a una recepción importante muy elegante y y en vez de ir con mi terno mi corbata mis zapatos recién lustrados me voy en ropa de baño y una toalla en el cuello me van a creer que soy un loco es lo más inadecuado así es en la uriba no es a moda entonces está bien pues estar este semi desnudo con sayonara y con mi toalla siempre y cuando esté en el lugar apropiado así es y lo mismo pasa está bien que leamos este ciencia ficción que nos guste la guerra de los jedi contra el imperio el imperio contraataca y los sables del láser este la verdad este es simpático yo yo peleo con mi sable láser con mi nieto nos divertimos mucho pero cuando hacemos ciencia hacemos ciencia entonces los ovnis se ha tejido toda una historia no hay ninguna evidencia ninguna evidencia que esto sea verdad le digo estoy en contacto con científicos de de talla este mundial que están trabajando en CETI y ninguno ninguno ha tenido una experiencia de avistamiento ninguno ninguno separan bastante bien una cosa de la otra entonces analicemos qué pasa desde el punto de vista de la física es posible los viajes interestelares eso sería la pregunta yo creo más concreta o sea cuáles serían los reparos de la ciencia en este caso de la física de la astrofísica etcétera de la posibilidad de la visita de ser estéril cuáles son los mayores reparos de la ciencia bueno mire la razón por la cual CETI el proyecto existe es porque de haber una civilización en el universo con quien nos podamos comunicar lo más obvio lo más barato es que lo hagamos por radio con todas las dificultades que significa el tiempo porque la velocidad de la luz es un freno es una es una es una característica que está perfectamente establecida en la física no hay nada que pueda viajar más rápido que la luz por lo tanto no nos podemos señalizar a menos que lo hagamos a velocidad de la luz con ondas de radio pero si queremos transportarnos alcanzar la velocidad de la luz es imposible a la velocidad de la luz solamente pueden ir fotones no pueden ir objetos que tengan masa por lo tanto una nave no puede alcanzar la velocidad de la luz puede alcanzar velocidades cercanas pero al costo de una enorme cantidad de energía esa energía tal como nosotros vemos ahora es casi imposible casi imposible o sea trasladarnos va a ser muy difícil a menos que tengamos una civilización muy cercana a cuatro años luz a cinco años luz o a menos que esa civilización que esté avanzada un año mil años cien mil años maneje otro concepto de la física y otra tecnología si es que han descubierto que la velocidad de la luz no es el freno cósmico puede ser pero a los dos veces es pura especulación pero esto es totalmente especulación y es tan especulación como la caperucita roja o blanca nieve y los itenamitos vamos a recibir una llamada a los buenas noches hola césar hola césar ¿dónde nos llamas? de Polo Libre de Polo Libre hola al doctor Heró yo tengo por haber sido uno de los mil discípulos que pasó por la Universidad de Ingeniería ah muy bien ¿qué curso que estés con él? digitales me parece una de las santas experiencias yo aprovecho la presencia el doctor Heró creo que nos comentó en clase que había sido parte de Radio Observatorio Gicamarca ¿estoy me acuerdo? perfecto bueno en muchas oportunidades el doctor se teje acá en este tipo de programas una especulación de que el el Radio Observatorio del HAC porque está que es similar a Gicamarca es el que produce los terremotos en el mundo entonces hubo una discusión una vez invitar a un ingeniero de las marcas que el cual no no estoy muy seguro de lo que decía porque está contradiciendo todo lo que me enseñaron en la UNIT pero ya dado que está la oportunidad ahí este Antony Choy que usted le explique realmente si es que es posible crear terremotos con el el proyecto HAC o el Radio Observatorio Gicamarca nada más eso doctor gracias buenas noches ok es una pregunta justamente que antes comentamos en la publicidad dentro de las teorías de las conspiraciones se habla de las famosas armas que fabrican terremotos este es el más de menos proyecto HAC en que se lanzan señales de radio a la magnetósfera y que rebotan de tal magnitud y llegan a fallas estructurales geológicas y ocasionan terremotos cuál es la realidad de esta posibilidad que a uno llaman pues conspiranoica bueno que le puedo decir y que Gicamarca sería parte de este proyecto usted creo que fue una de las personas que estuvieron detrás de todo el proyecto del Radio Observatorio Gicamarca el más grande del mundo hasta donde tengo entendido efectivamente yo estuve en el momento de la construcción yo llegué a Gicamarca siendo un practicante en la universidad y estuve desde la construcción desde los primeros dipolos que se pusieron en Gicamarca hasta que la antena estuve completa trabajé 16 años con el Instituto Geofísico del Perú y los autores de Gicamarca así que lo conozco bien pero le digo todo esto es una fantasía enorme el proceso de calentamiento ionosférico no tiene nada que ver con la capacidad de producir un sismo sería una locura enorme y por otro lado pues las señales que pueden regresar de un radar de rebotar como si fuera un juego de billar las señales regresan pero regresan pues este micro watts la energía que libera un sismo es algo realmente enorme y pensar que una onda de radio que regresa que rebota puede ser capaz de producir un sismo la verdad que está fuera de toda realidad la verdad no vale la pena entrar en más este debate sobre el tema porque es como si nos hubiéramos salteado nos hubiéramos ido a hablar ahora de otra cosa como como Darth Vader que pasa si Darth Vader choca contra la tierra algún día no estamos mezclando cosas totalmente fuera de si si bueno le estamos respondiendo justamente a la interrogante de nuestro oyente vamos a recibir otra llamada a lo buenas noches 222 0575 222 0580 222 0711 01 por delante y nuestra línea gratis de provincia 0800 24802 0800 24802 doctorero a lo largo de es cierto lo que usted dice pues que la ciencia necesita comprobación y repetición de los fenómenos para poder validarlos científicamente siguiendo digamos el proceso correcto de la metodología de investigación científica es cierto ahora dentro de las eso ya no estaría dentro de las ciencias exactas sino dentro de las ciencias sociales dentro de la antropología dentro de la sociología el testimonio humano siempre es como entre comillas la materia prima de esas ciencias es cierto nosotros recibimos acá a nuestro programa muchas llamadas con respecto a que han visto algo extraño en el cielo descartando confusiones que la gente se confunde ve Venus muchas veces ve aviones y de un ángulo inusual y se ve otra cosa sin embargo por ejemplo hay un caso hay casos puntuales como en el caso de el comandante Oscar Santa María en la base aérea La Joya en el que él con 1700 personas vio algo muy extraño en el cielo aparentemente un objeto y él salió en su avión le disparó porque eso es lo que hace un militar en esas circunstancias dispara y el objeto según el testimonio de Santa María y del testimonio de radar al objeto no le pasó nada usted no considera la posibilidad de que de repente esto que se llama fenómeno aeronómalo un fenómeno aéreo no conocido no necesariamente puede ser de origen entre comillas extraterrestres de la cuenta de la cultura popular sino por ejemplo tecnología terrestre no conocida tecnología militar no conocida y que mucho de lo que vemos en el cielo puede ser de ese origen porque digo yo hay tantos testimonios descartando el porcentaje de equivocaciones etcétera que de repente podría ser materia prima para investigaciones de otro tipo de repente rompiendo algunos paradigmas que le parece si hablamos de ese tema después de la pausa son las 10 de la noche en Lima Ciudad Capital tenemos una temperatura de 15 grados y la primera secuencia vamos a seguir con ese tema tan interesantísimo estamos aquí con el doctor Jorge Heró el exdirector del Instituto de Radio Astronomía de la Universidad Católica ya retornamos Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa ahora a nivel nacional llámenos 222-0575 222-0580 222-0711 el 0-1 por delante en esta línea gratis de provincia 0-800-24-8-0-2 estamos aquí con el doctor Jorge Heró le hacía la pregunta acerca de algunos casos que de repente que hayan sido investigados se haya hecho una investigación de campo eficiente en el cual se haya recuperado alguna información con respecto a testigos reportes radar usted cree que de repente ese tipo de casos podrían ser considerados como objeto de estudio por la ciencia bueno hay una enorme cantidad de fenómenos naturales que desconocemos por completo por ejemplo la luminescencia en el cielo que estamos estudiando nosotros vinculado con sismos es algo que estamos trabajando también con mucho cuidado con mucho rigor científico porque se presta a múltiples especulaciones y sobre todo se presta también a la interferencia de fenómenos eléctricos hechos por el hombre por ejemplo líneas de transmisión cortocircuitos fogonazos y otras cosas que también se pueden dar entonces cuando investigamos qué cosa es lo que sucede durante un sismo tenemos que tener cuidado para descartar todo el ruido el proceso de investigación siempre consiste en separar como se dice normalmente en la agricultura separar la paja del trigo siempre el trigo viene con paja siempre existe ruido alrededor alrededor de la data que queremos aprovechar y tenemos que cuidadosamente separar la data del ruido y no confundirlos esa es gran parte del proceso experimental en ciencia entonces hay una enorme cantidad de cosas pero de ahí a que se lo atribuyamos a naves que viajan desde otro lugar del universo mire la la posibilidad existe pero la probabilidad de que así sea es sumamente baja es tan baja casi a cero casi casi es casi cero no quiere decir que sea totalmente cero pero si es muy baja y como le decía físicamente hay un enorme problema el fenómeno es energía si queremos volar cercanos a la velocidad de la luz tenemos que poner una energía y esa energía crece exponencialmente hasta límites que llegan a ser infinitos si queremos viajar a la velocidad a la luz entonces como alimentamos de donde sacamos esa energía el tiempo de viaje que significa para una nave que se desplaza ¿no es cierto? entonces hay una enorme cantidad de problemas físicos y tecnológicos mayor todavía que es imposible que podamos rápidamente decir se trata de esto claro y es una es una posibilidad pero tan remota que como le digo no vale la pena a menos que tengamos muchísimo más evidencia la barrera insuperable de de la velocidad de la luz y usted dice una frase que es interesante a menos que tengamos más evidencia y de esto depende el enfoque científico formal pues con que se afronte el tema y hemos ido caminando en la ciencia fíjese en una época no hace mucho tiempo hace un poco más de 100 años creíamos que todo el universo estaba formado solamente por el sistema solar y unas cuantas estrellas unas 5000 estrellas eso se creía que era todo el universo hoy día hemos descubierto que nuestra vía láctea tiene cientos de miles de millones de estrellas y hay cientos de miles de millones de galaxias y todavía esto es solamente uno de los posibles universos y estamos especulando con la posibilidad científica de los multiversos algunos dicen 10 elevado a la 500 universos distintos es decir las opciones son tan enormes que vamos aprendiendo mucho pero eso no quiere decir que saltemos a conclusiones de manera tan rápida tan rápida vamos a escuchar una llamada aló buenas noches hola hola que tal con quien todo gusto hola como estas Rafael de Magdalena bueno hola Rafael que tal como estas yo estaba por salir pero el programa está interesante así que estaba por salir pero este señor saludos para el señor hace mucho tiempo que no tenías un científico en tu programa pero una persona que habla con pruebas que bonito que bonito programa a mi me encantan estos programas de lo juro ok bueno gracias gracias Rafael sabes por qué porque esa es la diferencia entre un científico y algunos que son charlatanes nada más entonces no me refiero a otras personas que no voy a mencionar porque no es la pena pero este digamos todo lo que ha dicho el señor de acuerdo con lo que ha dicho ahora en el proyecto de SETI yo creo que si fue el tema de no sé a que sigue la NASA creo que fue la que al principio la propulsó al SETI y otra cosa que iba a decir aparte que no me acuerdo era sobre el tema del HAARP el HAARP es una es la teoría de Tesla yo me acuerdo de ver en Nicola Tesla en Nicola Tesla hace tiempo había visto un documento donde el HAARP previamente la están utilizando para encontrar petróleo así que yo no sé en ese caso no sé cuánto el señor podrá saber pero digamos que se deja ahí para que se siga investigando oye pero muy bacán el programa chévere gracias Rafael bueno el proyecto HAARP existe es un proyecto que está en Alaska y tiene el estudio de la ionósfera el problema es de que muchas páginas web y algunos teóricos de la conspiración le han otorgado pues otras tareas que tienen que ver definitivamente pues con teorías conspiranoicas otra llamada hola buenas noches hola que tal con gusto nuevamente Josué porque había llamado Mario aproveché acá para allá ah hola Josué que tal cuéntale por favor primero para puntualizar la primera llamada que le hice es porque la comunidad de César no yo hay gente que ha hablado porque una cosa han precisado bien otros oyentes yo también aunque se redunda sobre esta llamada de que una cosa el fenómeno ovni y el hecho que también he visto ovni estas cosas se le puede dar muchas interpretaciones otra cosa es la propiedad supuesta procedencia o manifestaciones alienígenas que yo también llegué a mi perspectiva de lo que podía hacer realmente eso es para puntualizar porque yo como le digo ya le he hecho mis ideas bien sustentadas y si le hice alusión está bien si nos lo escuchamos si hice alusión a estos orientamientos fue porque precisamente usted tiene oyentes que son muy pasionales con este tema de los ovnis ahora sobre lo que ha hecho el señor que es una eminencia en su campo lo voy a dejar y me alegra que el otro oyente no lo haya sustentado brevemente yo con mi limitado conocimiento de física porque soy un historiador ya el historiador el historiador se va a hacer como dijo la teoría de tesla y tela para mí es un científico que no se le valora su debida dimensión porque para mí la granica y tengo Stephen Hawking después de que como él tenía las ideas lo dejaron de lado y esos postulados que él investigó se dice los otros científicos le dieron otros usos entre ellos para usar ondas electromagnéticas y dispararse el espacio al comienzo se decía para cambiar el clima porque está demostró específicamente cuando tú con cierta dosis de una espectromática que se disparan al espacio se fue a modificar la confusión de la atmósfera de ciertos lugares y hacer valer su clima eso es lo que tenían pensado al comienzo pero sí pero no se dieron cuenta de que estas ondas no se van al espacio sino que rebotan en la capa de la atmósfera y regresan a la tierra y al regresar a la tierra provocan pequeños movimientos tilúricos y estos han ido investigando a través de las décadas déjenme sustentar lo que ha acabado rápidamente y se dieron y se dieron y se dieron a estos sismos la prueba de eso es que la mayoría de los sismos que están habiendo últimamente no son como los sismos naturales el epicentro está mayormente localizado por debajo de los 5 kilómetros bajo la tierra en cambio de estos tienen el epicentro por encima muy cerca la corteza y otra cosa que estos sismos yo ahora desde que tengo uso de razón que ya existe las telecomunicaciones como he dicho antes también los periódicos la televisión no han habido tantas noticias del sismo del mundo como en la actualidad y el proyecto JAR yo no sé la antena de Gicamarca pero el proyecto JAR de que se puede modificar el clima y se puede crear movimientos tilúricos teledirigidos para mí es una realidad perfecto José ya tenemos tu punto pues no es cierto bueno en realidad esa es parte pues de lo que corre en internet y ese tipo de información yo iría más bien a otro aspecto de su trabajo doctor Heró que es tengo entendido de que en la universidad católica también existe el proyecto de un satélite ¿cómo va ese tema doctor Heró? bien bien estamos avanzando con el proyecto del satélite y nada más no hemos hablado mucho del proyecto del satélite pero el proyecto continúa el proyecto continúa hay algo que mencionó la persona que llamó anteriormente que vale la pena puntualizar porque efectivamente es así el proyecto el instituto CETI en Mountain View California parte proviene del antiguo proyecto de bioastronomía de NASA que estaba en el centro Ames ahí en Mountain View muy cerca muchos de los investigadores que trabajaban con NASA salieron de NASA y formaron el instituto CETI con recursos de la empresa privada entre ellas el señor Hewlett Packard el señor Hewlett y el señor Packard los dos socios el señor Bernard Oliver que era el vicepresidente de Hewlett Packard que también he conocido ellos donaron dinero muchos millones de dólares para este proyecto cuando el congreso de los Estados Unidos decidió cerrar el proyecto de búsqueda de vida se cerró el proyecto CETI se cerró el proyecto en NASA en la NASA así es se cerró y entonces los científicos formaron este instituto con Frank Drake y el proyecto ha continuado en el instituto privado así es con el instituto privado y ese es una así empezó el instituto CETI pero eso no quiere decir que los otros proyectos más de 50 proyectos en el mundo existen actualmente hace poco hace 3-4 años visité el observatorio de radioastronomía de Medicina cerca a Boloña en Italia donde tienen una antena de 32 metros dedicada al proyecto CETI el instituto argentino de radioastronomía tiene una antena de 32 metros dedicada al proyecto CETI entonces acá además también los peruanos también nuestra propia antena doctor Herón vamos a hacer una pausa la hora de la hora de la capital 10 y 15 10 y 15 de la noche estás escuchando viaje a otra hola hola soy Ando Micho y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital tu opinión importa ahora a nivel nacional bueno queridos amigos estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista con el doctor Jorge Heró hablando justamente del proyecto CETI en busca de inteligencia extraterrestre doctor Herón ¿cuáles son el futuro de este proyecto en realidad? ¿qué es lo que cree usted que vendrá hacia los próximos años? ¿usted cree que en el corto mediano largo plazo hagamos contacto y cuando digo contacto es que podamos recibir algún tipo de señal de inteligencia que se repita la señal wow por ejemplo? bueno mire el doctor César Shostak del del instituto CETI en California ha dicho en muchas oportunidades he visto en varios programas él ha dicho que la velocidad con que vamos avanzando crece exponencialmente ¿no? crece de acuerdo a la ley de Moore que dice que cada 18 meses se duplica la capacidad de cómputo de cómputo hoy día casi todo se traslada al cómputo porque la capacidad de análisis de las señales la capacidad de de aumentar el número de haces que tiene un radiotelescopio para ver diferentes direcciones y diferentes estrellas va aumentando todo el tiempo nuestra capacidad de cómputo aumenta exponencialmente por lo tanto somos cada vez más fuertes experimentalmente para buscar lo que se ha dicho que es un agujo en un pajar en realidad es muchísimo más complicado que eso las posibilidades son tan grandes y apenas hemos empezado a arañar la superficie es como si dijéramos nosotros fíjense vamos a analizar imagínense que nos encontramos ante un océano al océano y no sabemos qué cosa hay en ese océano y entonces tomamos un vaso del agua de la orilla del océano lo miramos y decimos no hay nada no hay animales no hay pescados no hay nada y eso es lo que hemos hecho hasta ahora hemos recogido un vaso de agua de este enorme océano cósmico y hemos dicho no hay nada y no sabemos que en este océano hay miles de especies de todo tipo de animales de pescados hay ballenas enormes hay tiburones hay delfines inteligentes hay tanta vida y nosotros recién nos sacamos una muestra de un pequeño vaso de agua de este enorme océano que tenemos en la tierra entonces en esas estamos en CETI falta muchísimo que puede ser que nos tome cien años o que nos tome diez mil años pero como dijo uno de los personajes de Carl Sagan en su novela El Contacto dijo este universo es tan grande es tan inimaginablemente grande que si no hubiera otra civilización más que la nuestra sería un gran desperdicio eso fue la que dijo la doctora Arroyo esa fue la frase con la que terminó la película así termina la película sería un gran desperdicio sería muy extraño ¿no es cierto? que solamente en este pequeño planeta en esta pequeña estrella en un confín de una de las tantas galaxias seamos los únicos creo que la mayoría de los científicos coincidimos en que esta es la visión que debe haber vida posiblemente la hay pero no podemos afirmarlo no sabemos y el método científico requiere que lo comprobemos mientras tanto lo único que tenemos son esperanzas de que algún día nos sintamos de que no somos los únicos de que estamos acompañados de que hay otras experiencias que podemos vernos reflejados en la existencia o en la sobrevivencia de estas civilizaciones para lo que nos puede ocurrir a nosotros si otros han sido capaces de sobrevivir quiere decir que las luchas fraticidas pueden ser superadas quiere decir que la manera de depredar nuestro medio ambiente puede ser superado quiere decir que tenemos esperanza entonces tal vez sin que se curse ningún mensaje sin que podamos llegar a interpretar qué cosa quieren decir señales que vienen de otro lado solamente el mensaje de que existen esas señales puede significar mucho claro que sí y siguiendo un poco la metáfora que usted empleó acerca de que si uno quiere descubrir lo que existe en el mar a veces recoge solamente y eso estamos empezando esta ardua y larga búsqueda recoger un vaso de agua y en el vaso de agua decimos no hay nada pero eso no significa pues que de que no existan como decía delfines bayern etcétera y claro porque hay a veces hay una visión que dice solamente si me concreto el vaso de agua el hecho que no haya descubierto no significa que no exista sino que para la ciencia simplemente necesita la verificación utilizando los procedimientos de los métodos científicos por eso es que yo creo en esta experimentación yo creo que se tiene que hacer porque la única forma que podemos hacer que las probabilidades de descubrir vida en el universo no sean absolutamente cero es experimentamos porque si no experimentamos las probabilidades serán exactamente cero porque no lo experimentamos tenemos que seguir buscando y nos va a tomar seguramente muchos años esto constituye una tarea de toda la civilización constituye una tarea planetaria por eso es que los que hacen investigación en SETI tienen una bandera que se ha denominado la bandera de la tierra la bandera de la tierra está constituida por un semicírculo y dos círculos el círculo mediano de color celeste representa la tierra el círculo pequeño de color gris representa la luna y el círculo de fondo un semicírculo de fondo muy grande en amarillo representa el sol pero la tierra tiene un significado especial porque es una es un disco celeste que representa la opinión o que representa este libro que escribió Carl Sagan alguna vez que se llama un punto celeste claro y yo lo he traducido del inglés porque es este pale blue dot en inglés yo lo he traducido como un breve punto azul breve porque representa el tiempo de la tierra la tierra la tierra es un punto breve es un planeta que va a tener algunos miles de millones de años pero no más y por lo tanto representa un tiempo breve comparándolo con la vida del universo así es pero representa una esfera un círculo uniformemente celeste donde no hay continentes donde no hay separaciones que representa a una tierra unida en ese esfuerzo planetario de buscar si estamos solos o no y no sé recordar la famosa fotografía del Voyager ¿no es cierto? cuando a 60 mil millones de kilómetros me parece cuando salía de los límites del sistema solar Carl Sagan sugiere que gire su cámara hacia la tierra y lo que se ve es un grano de arena color celeste apenas detectado que era la tierra radio capital eso fue tomado cerca de la órbita de Saturno yo creo que yo quisiera antes de pedirnos felicitarlo por el por el programa en el sentido que usted ha puesto un un toque de una riguridad científica necesaria para un programa como estos yo creo que es importantísimo que la la población del Perú en general ahora que Radio Capital llega a muchos de Perú yo creo que es muy importante que el Perú entienda cada vez más la importancia de la ciencia la ciencia es fundamental en todo lo que hacemos la ciencia cuando hablamos de vida en el universo hablamos del universo no estamos hablando solamente de cosas externas de cosas lejanas estamos hablando nosotros mismos de la cotidianidad porque nosotros somos el universo nuestros átomos los átomos de nuestro cuerpo están han sido formados en el núcle de varias estrellas que ya explotaron todos nuestros átomos representan polvos de estrellas nosotros somos una síntesis del universo del universo que ya pasó somos polvos cósmicos somos polvos cósmicos literalmente y por lo tanto entender esta enorme región es fundamental pero sobre todo tenemos que entendernos a nosotros y la ciencia es una una llave fundamental el rigor es siempre importante la imaginación vuela por eso digo la imaginación está bien los sueños son importantísimos deben ir adelante de lo que hacemos tenemos que soñar pero también tenemos que tener rigor tenemos que separar tenemos que saber cuando vamos a la playa y cuando vamos a la recepción y cuando vamos a la fiesta así es entonces yo lo felicito porque usted ha manejado esto con una con un rigor y además ha alentado las preguntas del público el público realmente ha preguntado sobre todo sobre cosas que son y para eso estamos para poder ir modulando estas cosas además doctor una reflexión final en realidad muchas de las opiniones de nuestro público se basan justamente en lo que tienen a la mano como información y salvo que sea un público universitario especializado la mayor parte del público se maneja por lo que sale por ejemplo en internet y prácticamente los medios de comunicación masivos han renunciado a tener programas de divulgación científica entonces cuando no hay suficientes programas tanto en la televisión o en la radio que expliquen desde el punto de vista científico todos estos fenómenos y todas estas preguntas que se hace el público el público lo que hace es recurrir a contactados a personas que que quieren haber tenido contacto con extraterrestres etcétera etcétera y eso es lo que maneja y eso es lo que lee en internet y así se forma la opinión pública así es pero mire nosotros estamos a disposición de los medios de comunicación en la universidad católica creemos estamos firmemente convencidos que nos debemos a este a este público a esta nación que estamos aquí para interactuar con la sociedad y para poder traer cosas que pueden ser desconocidas para unos pero que que otros si la quieren manejar y quieren y quieren saber un poco más estamos siempre a su disposición para cualquier tema en que podamos ayudar a divulgar mejor temas de la ciencia que no son difíciles no son complicados que debemos explicarlos que tenemos que tener la paciencia para explicarlos y decirle a los que tienen ideas un poco distintas que recapacitemos pensemos y vayamos formando una opinión la universidad está encantada de poderlo hacer y estoy a su disposición para cualquier otra cosa en el futuro ok muchas gracias estuvo con nosotros el doctor Jorge Ró el director de instituto de radioastronomía INRAS de la potificia universidad católica del Perú hablando de tema tan interesante acerca del proyecto CETI busca inteligencia extraterrestre y vamos a recibir ya sabemos todas sus preguntas que sigan a lo largo del programa a través de nuestra cuenta en el facebook Perú Misterio esta cuenta en el facebook Perú Misterio o también a través del twitter de Radio Capital a través de la página web de Radio Capital y ahora que aquí nos estamos siendo conectados a través de esta webcam que está dentro de la cabina de Radio Capital quien sabe doctor así como en la película Contacto que transmitían imágenes del espacio exterior esto que está en nosotros esta entrevista que está siendo transmitida en webcam hacia el éter como decían antes quien sabe llegará a qué mentes insospechadas bueno esa es una de las formas de buscar hoy día como el instituto CETI lo está haciendo a través de 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 transmisiones por ahí que puedan salir que puedan escapar nuestras transmisiones están escapando al aire hace 100 años que estamos transmitiendo al universo estamos sacando programas de televisión de radio están saliendo la transmisión de esta radio ha salido al universo al universo claro ya está viajando ya ha viajado miles de kilómetros y esta entrevista seguramente podría haber sido de aquí a no sé cuántos años cientos mil años llegar a oídos insospechados y decir nosotros bueno no creo que lleguen acá y dicen lo que se pierde ahí estamos llegando muchas gracias muchas gracias son las 10 y 30 de la noche en Lima ciudad capital tenemos una temperatura de 17 grados celsius y ya rezamos con mucho más en nuestro programa estás escuchando viaje a otra dimensión y autodimension hola soy otro y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital sobre no importa ahora a nivel nacional bueno queridos amigos reitero la invitación para este viernes 30 de noviembre a la conferencia gratuita que voy a a dar en el auditorio biblioteca nacional biblioteca pública de Lima o sea dividido por biblioteca nacional que está en San Borja y la biblioteca pública de Lima que está en la avenida bancada el antiguo local biblioteca nacional este 30 de noviembre que voy a dar esta conferencia fenómeno ovni fenómenos paranormales y monstruos ancestrales del Perú va a ser a las 6 de la tarde de 6 a 8 de la noche de entrada gratuita dentro del contexto de lo que se domina el día del usuario de biblioteca pública de Lima una serie de actividades que está realizando la biblioteca pública de Lima y dentro de eso para cerrar ese día vamos a dar esta conferencia que me va a dar mucho gusto de poder contar con todos ustedes viajeros internacionales para poder compartir acá vamos a estar con el doctor Jorge Ró que nos ha dado la posición ¿cierto? de la ciencia con respecto al tema a la búsqueda de vida inteligente y como a veces es importante no perder este enfoque lógicamente yo como investigador de campo de este tema tengo un matiz de diferencia con respecto al doctor Ró sin embargo para mí es sumamente importante de que dentro de esta búsqueda de la verdad siempre no se pierda este enfoque de la ciencia y los hallazgos de la ciencia con respecto a la búsqueda de vida inteligente ya esto es tema de la ciencia experimental tanto institutos agencias espaciales como la NASA observatorios están en esta búsqueda ¿no es cierto? y cada uno de diferente ángulo yo creo que en realidad buscamos lo mismo y tenemos la misma convicción de que no estamos solos en este inmenso universo y como decía Carl Sagan si no sería pues un desperdicio notable de espacio y bueno queridos amigos de ese tema del tema de la búsqueda científica de inteligencia extraterrestre pasamos a otro tema que también es apasionante el tema de la criptozoología el tema de los supuestos animales que supuestamente no existen pero que aparentemente hay muchos testimonios que existen y estamos acá justamente con artistas gráficos reconocidos estamos con Antonio Carlin Antonio Pomar César Carpio y Cristian Rosado ¿Tú eres Cristian Rosado o César Carpio? ¿No? Que ellos son pues estuvimos el otro día en una conversación muy interesante con este tema y que por eso que los he invitado esta noche Antonio con Antonio Carlin Antonio Pomar ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bueno muy buenas noches Antonio Estamos muy agradecidos de estar aquí en tu programa ¿No? Y bueno pues este la semana pasada nos reunimos conversamos diversos temas respecto al tema de la criptozoología ¿No? Y pasamos una noche bastante amena ¿No? Sobre todo que es un tema apasionante nosotros que nos dedicamos al diseño gráfico a la ilustración más que nada ¿No? Porque trabajamos en lo que es dibujo muchas veces cogemos estos temas como fuente de inspiración ¿No? Para para poder hacer nuestras ilustraciones ¿Cuál de los animales de la criptozoología es el que a ti más te llamó la atención el que más te ha motivado al que más te apasiona? No sé cómo llamarlo Bueno a mí particularmente el tema del Mockman ¿No? El Mockman Sí el Mockman El llamado hombre polilla Sí Es un caso alucinante ¿No? Sí La criatura se presta para para o sea la descripción que dan de las criaturas es muy básica ¿No? Pero a la vez es este aterradora ¿No? Los ojos los enormes ojos rojos Los ojos rojos el que a uno lo veían sin cabeza Claro O sea ese es el tema ¿No? Yo justamente estaba leyendo el libro de John Kill que tú Ah de John Kill Antonio es un clásico es fascinante ¿No? Sí Sí es un clásico Ahí narra justamente el caso pues del Mockman Del Mockman ahí lo detalla con este identiquí todos los casos como que que ser tan este impresionante Ahora uno se pone a pensar si esto si este ser existe y hay muchos testigos de esa época ¿No? En Point Pleasant uno se pone a pensar pues caramba este los monstruos existen Claro Tal cual o sea de acuerdo a los testimonios de las investigaciones de John Kill que hizo en Point Pleasant ¿No? Y nos digamos por los testimonios de gente que verdaderamente pues es gente que que tiene que es confiable que da una descripción bien veraz y eso nos ha servido de nosotros para inspiración para hacernos ilustraciones imaginar esos seres dibujados imaginar que existen es realmente impresionante En tu caso Antonio estamos hablando con Antonio Carlin también ¿Cuál es tu personaje favorito de la criptozoología? Ah igual que él el Mothman y bueno he dibujado al Sasquatch también Claro el Yeti el Yeti le dicen en Himalaya No el Sasquatch creo que es en Canadá en Canadá en Estados Unidos es Bigfoot y hay variedades a lo largo de todo el mundo porque hay en China es el Yerén en en Ibagón en Japón el Lagogu en África uno pensaba de que esto de los hombres bestia era una cosa muy particular de Estados Unidos en el caso del Sasquatch o del Himalaya el Yeti pero parece que hay muchos países en los cuales Australia el Yowie parece que a lo largo de todo el mundo y aquí en Perú el Isnachi ah claro bueno el Isnachi que nosotros lo íbamos a conocer acá en el programa claro ahora lo que lo que no sé si el Isnachi al igual que otros casos de los de Yetis pero mayormente la aparición del Yeti a veces se relaciona también con el fenómeno OVNI o sea con la está de alguna manera asociado no sé si aquí en el Perú los testimonios sobre sobre el Isnachi también lo relacionan no no bueno por lo menos al nivel de las investigaciones que se han realizado este el doctor Pedro Hawking que es un biólogo de la Universidad San Marcos que fue el que el que me dio estas noticias del Isnachi no o sea no es que no niegue sino simplemente no ha no ha visto evidencia al respecto ¿no? sí 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 acá también está con nosotros acá Cristian Rosado que es también un gran dibujante hola Cristian ¿cómo estás? y en tu caso ¿tú viste que es un poco exacto en este tema o también tienes a un monstruo favorito así en tus ilustraciones? a mí me gusta bastante el Yeti el Yeti ¿no? el Yeti gusta bastante la contundencia de cómo lo describen ¿no? ok muy bien vamos a recibir una llamada aló muy buenas noches buenas noches hola ¿qué tal? con Quinto con gusto me llamo Alejandro Alejandro ¿dónde le llamas? de Sárate cuéntanos Alejandro hola Alejandro creo que hay un problema con la comunicación a ver a ver trata de hablar un poquito más fuerte ahora sí perfecto muy bien ellos invitaron científico me parece muy bien no un científico es un doctor en este caso pero yo tengo una cosa o sea si nosotros vamos a basarnos a lo que dice ese científico pues la NAFRA a todos siempre nos dice la verdad el ejército el gobierno de Estados Unidos no oculta ningún secreto la KGD y el M16 el M5 ahí en Gran Bretaña tampoco oculta ningún secreto los abogamas son mentiras este y entonces nosotros vivimos un mundo feliz donde nadie nos miente donde no se guarda el secreto donde los robos también es tranquilo entonces donde los descubrimientos de perla nunca fueron silenciados donde los motores mirá yo te digo una cosa sinceramente a mí me gusta el tema con el que invita si hay gente que sepa pero a mí me gusta que decían a tu cerebro en el hombre santo tú crees en algo y decíanlo delante de él porque en realidad ese pata pues te ha dejado mal de verdad con todo respeto te digo así sinceramente bueno porque claro no es serio de verdad yo te lo digo así con todo respeto como te lo había discutido el programa y yo no soy conspiranoico pero tampoco soy un tipo de leo para creer pues de que no existe vida inteligente en otro planeta mira yo te regalo por tres casos y rapidito Estefany Schim no realmente uno rapidito nomás por una llamada Estefany Schim Piper la astronauta que se desmayó en una conferencia de prensa que hablaba sobre un tema que ya se comenzaron a preguntar sobre un tema que ya había visto en el espacio y en ese momento comienza a recordar el tema y se desmaya y yo te digo una cosa Pavarichini tiene una tiene una tiene una profecía o mejor dicho lo que él recibía y lo escribía que no me acuerdo como se llama en el recibía donde él habla hacer este tema de esta astronauta que ve algo donde lo encuentra Dios en el cielo pero sin embargo ve algo que los demás no ven y le pasa algo así entonces es que son el chimpas la gente la gente tiene que invertir pero a mí yo creo que ya tengo tu punto claro mi querido amigo mira curiosamente hace unos días pasó una cosa exactamente lo que tú dices pero al revés alguien me decía Andoni tienes que apurarte con respecto a tus investigaciones porque en cualquier momento se hace el contacto y tú te quedas sin chamba también o sea era exactamente el punto contrario lo que pasa mi querido Alejandro es que a nuestro programa nosotros invitamos a diferentes personas que tengan opiniones diferentes con respecto al mismo punto porque la idea de nosotros no ser monocordes acá yo este programa no es de adoctrinamiento de las ideas de Andoni Choy este programa para nada este programa es un programa abierto para todas las opiniones de eso se trata y que nuestro público recibe formación de todo ángulo desde el ángulo estrictamente científico desde el ángulo especulativo y que de esa manera el público escoja de acuerdo a su leal saber y entender lo que esté más coincidente con ellos yo escucho la opinión del doctor Heró le tengo sumamente respeto porque yo le respeto mucho a la ciencia o sea yo creo que el investigador de campo puede tener a una idea a un planteamiento con respecto a la investigación del fenómeno OVNI pero por sobre todas las cosas lo que tiene que hacer es tener un claro criterio de investigación científica un método de investigación científica con respecto a eso en mi caso la idea es seguir mi visión del punto de vista científico por eso escuchar a personas de la talla de científicos del autor Heró pero sabiendo en mi opción de que es cierto que el método científico es cierto que la visión racional y científica pero tampoco tener la mente tan abierta que se nos caiga el cerebro es cierto o sea significa esto de que también tener dentro de mi opción mi visión de investigación de campo del fenómeno OVNI como una opción válida que de acuerdo a unos sectores científicos respetables como en el caso del doctor Heró no es un campo de un objeto de estudio para mi lo es pero el hecho de que él discrepe de mis ideas no significa que yo tenga que atacarlo si tú te das cuenta no te hemos traído a nuestro programa escépticos hemos traído al presidente de la sociedad de ateos hemos traído a personas que son profesoras en el tema de los ángeles hemos traído a gnósticos amazones y entonces también yo creo que la ciencia tiene su lugar importantísimo aquí así que no chamba va a haber mucha 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 y yo creo que hay que seguir en ese perfil por lo menos esa es la opción que yo tengo seguir el método de investigación científica pero tener la mente abierta también a otras opciones y sobre todo escuchar a la gente que es lo que yo hago todos los fines de semana aquí gracias mi querido Alejandro son las 10 y 46 de la noche en Lima Ciudad Capital tenemos una temperatura de 16 grados Celsius y que rápido se ha ido la noche José ya regresamos con nuestro programa estás escuchando viaje a otra dimensión hola soy Antonio Nicho y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa ahora a nivel nacional José tenemos una llamada una llamada a lo muy buenas noches buenas noches hola que tal con quien te hubo gusto con Juan hola Juan de donde le llamas de San Borja de San Borja cuéntanos Juan si mira nada llamaba para felicitarte por el programa de esta noche estuvo muy interesante me pareció muy bueno que haya una persona que haya una persona como el doctor está a 33 horas de distancia a 33 horas de distancia ¿qué objeto hay de distancia a 33 horas de luz? la voy a llegar la voy a llegar a 33 horas de luz entonces la señal que envía casi casi no se puede localizar o habría que hacer un sobreesfuerzo para poder encontrarla y pregunta es ¿cuánto es la potencia mínima que debería transmitir una civilización extraterrestre para poder captarla? no porque hay límites para transmitir ¿cuánto de potencia puede transmitir? de repente la estrella macetana de alfa próxima a cuatro años luz o de repente el sistema Kepler a dos mil años luz claro además hay un tema ahí que el doctor no lo dijo y es bueno recordarlo o sea el tema tiene relación con la ecuación Drake que es contra una civilización que haya avanzado tanto para poder hacer una transmisión de ondas de radio y que la vez haya sobrevivido porque así como nosotros tenemos problemas de sobrevivencia con el tema de la energía atómica de la contaminación también esa civilización haya sobrevivido pero que y eso es lo que él decía o sea que tenga una tecnología igual o parecida a la nuestra para que así como nosotros necesitamos captar ondas de radio ellos imitan ondas de radio salvo que ellos tengan otra tecnología en que las ondas de radio ya no sean usadas entonces sería un poco más problemático exacto esa es una pregunta interesante porque ¿cuánto de energía están dispuestos ellos a transmitirla a transmitirla? claro porque de ahí escuchaste bueno leí hace unas pocas semanas de un informe de que científicos plantean desarrollar otra tecnología para buscar vida inteligente localizando puntos de misión infrarroja para ver si alguna civilización construyó esas esferas Dyson alrededor de esta estrella para aprovechar toda esa energía para usarla pero no están interesados en transmitirla solamente para su uso ok y esas construcciones media construcción podría ser localizada desde aquí ¿no? si pues es cierto ok Juan gracias por y no te preocupes que de todas maneras empezamos a invitar al autor en otra oportunidad y bueno queridos amigos gracias estamos aquí haciendo un conversatorio final para terminar el programa queríamos tenerlo un poco más amplio pero la verdad la entrevista con el autor era tan interesante que trascendió las pautas de tiempo que teníamos estamos aquí justamente con un grupo de ilustradores gráficos diseñadores gráficos de ilustradores muy talentosos y que justamente el otro día hablábamos de criptozoología así que quise invitarlos aquí conozcan la cabina estamos acá con César Carpio y le hacemos la misma pregunta César hablando de la criptozoología es un tema tan apasionante tú también coincides con lo demás en que el Moffman sería uno de los monstruos favoritos en el tema criptozoológico este sí doctor buenas noches y bueno sí yo concuerdo con la visión de los colegas ilustradores más por el hecho de que bueno nuestro trabajo es recrear a partir de los textos o a partir de unas conversaciones o de contextos audiovisuales para poder representar cosas en tres dimensiones a dos dimensiones entonces ese es un proceso diferente la gente dice oye pero yo no entiendo cómo es esa criatura no tiene nada no tiene nada pero para un ilustrador así abiertamente es tan interesante eso tan valioso que nosotros comenzamos a ficcionar y a componer y a tomar referencia de los testigos los testimonios y en base a eso construimos cantidad de dibujos bocetos los compartimos y comenzamos a decir no es así no es así si tú decías hablabas de un personaje que también lo cita John Kill en este libro tan interesante ¿cómo se llama Antón el libro? El enigma de las extrañas criaturas El enigma de las extrañas criaturas pero el nombre en inglés me parece mucho más interesante ¿no? que se llama monstruos del tiempo y del espacio algo así criaturas más allá del tiempo y del espacio creo que es el título la montaña de space que me parece mucho más interesante y acá César tú decías que había uno que se llamaba el hombre que ríe o el ser que ríe el ser que ríe en realidad es un caso un poco muy extraño bien breve pero especifica bueno según las declaraciones de las personas que pudieron ver a esta criatura que en realidad semejaba a un ser pero dentro del contexto de la narrativa de este caso dilucidaba a un hombre enorme con una caja muy ancha de forma muy robusta como si iba al gimnasio sí con una cabeza pequeña ojos pequeñísimos y una sonrisa en la cabeza era como si hubiera sido construido para no ser agresivo o sea tú lo ves a esta criatura y ves y no dices que es agresiva sino que es grandote pero la cabeza figuraba dos ojos como cuentas pequeñitas y una sonrisa fija una sonrisa fija grande y el color de la piel era un poco tostado moreno y las manos grandes y su indumentaria era como un overol claro de granjero enorme o sea se llama Ingrid Cole se identificaba en algunos casos como Ingrid Cole pero muchos asociaban a su fisionomía como el hombre que ríe el hombre que ríe el hombre que ríe que forma parte de un capítulo del libro del libro además ahora acá en el Perú recién se está hablando del tema de la criptozoología entonces recién estamos a través de este programa justamente dando difusión pues el tema por ejemplo del Isnachi y ahora el del del lago de Huancaya ah claro el monstruo del lago de Huancaya el lago de Hualwa que lamentablemente tuvimos estas fotos pero no hubo más y eso también habla de los monstruos acuáticos pues claro que también están extendidos a lo largo de todo el mundo desde Escocia China Rusia y en todos en Estados Unidos el lago Cana el 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 bembi pero que es como dinosaurio un saurópodo un saurópodo ahora yo estaba justo es un tema pendiente yo recibí información pero no sé hasta qué punto de la posibilidad de haber dinosaurios afirmarlo así en seco es tan tan fantástico que hasta suena absurdo pero este programa de eso se trata de aventurarse hipótesis me hablaban de había testimonios de supuestos animales parecidos a dinosaurios en la selva peruana en la selva peruana entonces es un dato que habría que investigarlo así diciéndolo así en seco pero bueno en fin pero yo creo que para un artista plástico en el caso de usted es rico eso Antonio Martú para ti por ejemplo eso es es fuente de inspiración la criptozología claro fuente de inspiración bueno en el en el en el caso de los dinosaurios que dice usted en las en las en las selvas en las selvas peruanas hay mucho terreno inexplorado lo mismo que el océano o sea uno dice que cosas habrán ahí claro o sea el hombre ha ido a la luna pero creo que el fondo del océano falta explorar las selvas también entonces vieron ese documental vieron ese documental de la de las sirenas claro claro pero claro está basado inclusive tiene una una teoría relacionada con el tema pues de la de la evolución es por ejemplo la ballena se sabe pues de que o sea por teoría de la evolución en algún momento fue un animal este similar a una especie de lobo gigante que después este por que vivía en una isla y por por un tema de que se agotó sus recursos emigró al mar y se adaptó entonces quien sabe si algún tipo de homínido pudo adoptar eso haya seguido ese mismo proceso inclusive algunos dicen de que bueno según el documental hablaban pues de que los delfines tienen esa 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 este son muy amigables con los seres humanos ¿no? como si como si ya hubieran tratado con una especie similar a la nuestra ¿no? pues sí sí bueno es un tema apasionante que un día vamos a desarrollar con la con la debida amplitud pero de todas maneras quiero agradecerles pues hasta brevemente aquí y estar con nosotros esta noche aquí en el programa para hablar así brevemente de criptozoología y es un tema que queda pendiente yo justamente voy a pautear para la posibilidad de de hacer un programa sobre criptozoología peruana haciendo una recopilación pues de de todos estos personajes inclusive no solamente criptozoológicos unos fantásticos los personajes viajes de otra dimensión que yo creo que merecerían pues ser ilustrados también en su oportunidad ¿no es cierto? sí sería genial en algún momento me parece que llamó una persona a su programa describiendo una criatura que era muy similar al Mockman en Huacho ¿no? no sé si recuerda claro sí claro y el pata no sabía el chico no sabía nada pues yo he recibido hoy día una llamada de no hoy día hubiera recibido una llamada de de Huacho no sé quién no estoy recuerdo lo apuntaba ahí de una persona que cuenta que de niño vio una especie de un perro con alas en Huacho y le decía yo no sé cómo he podido ver eso porque lo vimos con un grupo de amigos un momentito un momentito pero a ver acá está ese Cristian Rosado repito que estamos en la parte final del programa ¿viste tú algo parecido? yo también vi cuando estaba en la casa de mi abuela un perro negro con alas en el techo de la cocina ¿y esto cuándo fue? eso fue cuando tenía hace ya como 10 años ¿10 años? sí, hace 10 años ah bueno ya ahora tenemos que estar llegando a la parte de final del programa no podemos ir hablando del tema pero ahora después de esto quiero hacer una tertulia para que me cuentes eso porque me dejó pensando en el demonio de Mone Warmey que es un tema criptozoológico del programa y pudo pensar Warmey Huacho está más o menos cerca han visto un anónimo similar bueno quiero agradecer Antonio Pomar a Antonio Carlin hermano de Carlos Carlin ¿no es cierto? con el que estuvimos en la cazona de San Marcos y Carlos tu hermano me ha dicho para repetir la experiencia sería genial esa experiencia fue extraordinaria de verdad claro que sí con Cristian Rosado y César Carpio muchas gracias por venir aquí y bueno nos despedimos nos despedimos hasta el día de mañana hora antes la hora de la hora de Radio Capital 11 en punto 11 en punto de la noche usted ha escuchado en Radio Capital viaje a otra dimensión nos volveremos a encontrar mañana domingo a las 8 de la noche